Música Muy buenas y sed bienvenidos a la Sebastopol, porque en el espacio nadie puede irte a gritar, pero aquí, de buen cine y mejor cultura, seguro que nos oirás despotricar. No sé qué coño le pasa a la Sebastopol, pero por lo visto esta estación espacial se ha convertido en un lugar más popular que el puticlub del barrio, y por lo visto ahora, amigos míos, están rogando, rogando por venir aquí a despotricar de cualquier cosa, o sea, y lo del cine es una puta excusa de mierda para empezar. Y mira, he dicho, ya que estamos descuartizando con toda nuestra pasión sagas antológicas del cine, pues ¿cuál es el siguiente paso lógico? Pues la saga de Indiana Jones, por supuesto. Así que me he tomado la libertad de traer a otros dos buenos amigos míos, estimados camaradas cinéfilos empedernidos, para poder hablar de la saga que marcó e inició el cine de aventuras tal y como lo conocemos. A mi lado derecho, con un calzón amarillo reluciente y de marca España, tenemos a Albert Hitchcock. Un aplauso para él. Buenas, hola, ¿qué tal? O sea, básicamente es el único colega mío de mi generación que es una base de datos de películas clásicas, y por eso le envidio, o sea, de una forma más inquina que la que tiene Palpatine en su cuerpo. Y a mi otro lado, o sea, con un peso pluma de unos 58 kilos, pero unos cojones más gordos que unos cepelines, tenemos a David Riu Davis. ¡Otro aplauso para él! ¿Qué te cuesta, David? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal no? O sea, que me has estado rogando y dando la puta brasa todos los putos días para decir ¿Puedo hablar de tu podcast? ¿Puedo hablar de tu podcast? Pues venga, habla. Venga, ¿qué quieres decir al respecto de estar aquí? Pues nada, que gracias por la oportunidad. Espero poder decir cosas interesantes. Bueno, quiero decir a la audiencia, para la gente que no me conozca, que yo soy guionista, escritor. Ahí en el automombo, que nos parte. También estoy actuando en una compañía de teatro cínico, que por cierto salió un vídeo de I want to break free hace poquito, y que está bastante bien, si queréis verlo. Y nada, pues sobre todo con lo que he aprendido de guión, me he estado viendo las películas de nuevo, ya con lo aprendido y ganan muchísimo, la verdad. Ganan muchísimo. Pues mucho mejor, sí, sí. Y ya terminando de poner la corona de laureles que se acaba de meter David, vamos a continuar una vez con la saga, ¿vale? Así que os digo una cosa a los dos. Pues, sencillamente, hablar sobre lo que os apasiona de cada una de las películas. O sea, lo... Mira, tirando ya directamente sin mayor ambajes a la primera, a la de En Busca de la Arca Perdida, quiero que abráis veda vosotros dos, para que me digáis lo que significó Indiana Jones en vuestras vidas. ¿Cómo os tropezasteis con esta saga antológica? ¿Quién de vosotros quiere empezar? ¿Quién quiere abrir veda? O sea, mira, mismamente. Albert, tú mismo, Alberto, dale caña. Bueno, pues, yo decir que la empecé a ver, si mal no recuerdo, en la televisión, pues, no sé, con muy pocos años. No sé si la ponían en Antena 3 o en Telecinco hace muchísimos años. Bueno, que la ponían en relativo, pondrían anuncios y si es o la película. Sí. Y yo la vi y dije, hostia, la música, hostia, este personaje tan carismático, los momentos de acción, la banda sonora, los personajes, es que todo, es todo, estaba perfectamente aislado. Me encandiló y desde en ese momento soy fan. Recuerdo de haber visto las películas en la tele y luego grabarlas en VHS. Sí, y era yo tan pequeño que Jones lo ponía con G en vez de con J. Hombre, todo lo hemos hecho, o sea, esa cinta de VHS cutre en la que lo escribíamos peor de lo que solíamos escribir los mensajes y los Whatsapps antes, es que sí. Y tú, David, ¿cómo llegó esta saga a tu vida? Bueno, pues algo parecido a la de Albert, porque mi primer recuerdo con Indiana Jones fue también de muy pequeño. Mi madre era muy fan, bueno, ya dice que era Trekkie, pero también le gustaba mucho Indiana Jones. Esa es una buena recuerdo, observemosla. Entonces, pues no sé, no sé si supongo que también sería en Antena 3 o en algún canal. Y bueno, yo era muy pequeño, muy impresionable también. Supongo que creo que antes me había visto Star Wars y bueno, todo el cine de los 80 que era una pasada, como Regreso al futuro, por ejemplo. Y entonces, pues con Indiana Jones fue increíble, fue abrirme los ojos a algo que yo creo que estaba un poco oculto en mí, que eran las ganas de las aventuras, sobre todo ese tipo, ese estilo clásico de aventuras. Que es como, yo creo que creó un género en sí mismo, o quizás no lo creara, pero sí que lo trajo de vuelta, lo trajo de vuelta. Sí, sí, lo rescató y lo afianzó. Yo, en esencia, poquitas diferencias respecto a vuestro discurso sobre cómo llegó a mi vida Indiana Jones. Pero básicamente por el capo de Tuticapi, se lo debo todo, mi viejo. O sea, esa biblioteca de genial cultura y mayor alucine que, gracias a su, ¿cómo decirlo?, su genial criterio y mayor pedigrí, o sea, se comulgó a grabar absolutamente todas las películas de Indiana Jones, según las echaban de estreno en la tele, en Telemadrid. O sea, que lo anunciaban a bombo y platillo, el estrenar una película en la tele pública 10 años después de que se estrenase, y eso con suerte. Y me las grabó en enteritas y me dijo, chaval, vas a conocer lo que es el cine de verdad. ¿Y sabéis una cosa? Casi ya 20 años después, le sigo dando la razón. Tal cual, o sea, no hay nada más maravilloso que tu padre, o sea, te instruya en el cine, te dé forma en la mejor cultura. Es que ahí está la cosa. Es un, ¿cómo decirlo?, una cedida de testigo, de la llama hacia los, ¿cómo decirlo?, los seres alucinantes devoradores de cultura que hemos llegado a ser. O sea, yo te digo una cosa, aquellos, toda generación a la que le fascine el cine es precisamente de Eudora, de unos padres a los que le fascinó aún todavía más y han querido transmitir solo a sus hijos. Y yo creo que a eso le debemos mucho a nuestros viejos también. O sea, madre de David, mi padre, también los padres de Alberto, o sea, y eso es digno de aplaudir. Así que, sin más pleámbulos, vamos ya a... Yo tengo que decir... En busca de la capacidad. Pero, ¿tienes que añadir algo más? Dale caña. Sí, yo tengo que decir que, según lo que ha dicho David, que vio antes Star Wars y luego Indiana Jones y eso, a mí fue al revés. Pues, primero fui, vi la tercera parte y luego ya fui viendo el resto y luego ya pasé a ver Star Wars, que empecé con el episodio, no sé si el 4 o el 5, ya no me acuerdo, cuando lo pusieron en la tele. No te preocupes, yo, bueno, yo estuve a punto de empezar la saga de Star Wars en desorden, empezando por el Imperio y luego una nueva esperanza, porque me las grabaron así en el plus. Pero, al final, fui, elegí sabiamente y las vi en orden correlativo y joder como le agradezco. Pues, vamos ya con el en busca de la arca perdida. ¿Qué puedo decir yo de ella? Que es la mera definición de manual, o sea, si te vas a un diccionario, de lo que es aventura. O sea, lo tiene todo esta película. Todo para que pueda, digamos, satisfacer el espíritu aventurero de cualquier persona. Hasta del tío más casero y más hikomori del mundo del que a lo mejor ir a la aventura y ir al frigorífico, tiene sensación de comerse el mundo al ver esta película. O sea, una sensación de escala, en la que todo el globo es el campo de recreo de secuencias de acción y de aventura que se desarrollan a la película. En el que cada momento es una secuencia de acción antológica tras otra. En el que tienes una sensación de descubrimiento, de crecimiento personal cada vez que ves una escena. En la que te transmite en una sencilla película de cuánto. ¿Dos horas a lo sumo? Creo que es una hora y 54 y 55, algo así más o menos. Dos horas redondeando a la máxima. Pues en dos horas redondeando muy a la máxima tienes una película enorme. Tan enorme como la aventura que se ha vivido ahí dentro. Y yo digo una cosa, muy pocos directores saben transmitir eso. Muy pocos directores saben transmitirte, digamos, una escala tan monumental como lo es esta película. Lo mismo que estuve hablando en el podcast de Parque Jurásico. Spielberg es un especialista en crearte una aventura atrayente y sobre todo absorbente. Esa es la palabra. Y segundo, que creó el personaje más puto carismático de la historia del cine moderno, que es Indiana Jones. O sea, vamos a ver, es un tío que hizo una de las ciencias de humanidades más aburridas de la historia. Lo más cool y lo más molón de la historia de la vida moderna, como es la arqueología. ¿Quién iba a pensar? Claro, porque todo el mundo, siendo jóvenes y niños impresionables, pensábamos que la arqueología que era. Pues coger un revólver, una fedora, un látigo y empezar a matar nazis. Claro que sí, campeón. Pero gracias a la figura tan antológica y amalgama, porque de eso se basó. En una amalgama de los héroes de películas de aventuras de los años 50 y finales de los 40. Un batiburrillo de todo lo genial que habían mamado Josh Lucas y Steven Spielberg en años y en años y en años de esto, de juventud y de devorar cultura de anteriores épocas. Transformaron y, ¿cómo decirlo? Recalibraron un héroe moderno que es tan grande, tan característico y tan identificable que es imposible no saber nada de él. Y esa es la figura de Indy. Y creo que ya me he enrollado un huevo, así que dadle caña a vosotros. David, ¿tú qué tienes que decir? Mimamente. Uf, pues mira, la arca perdida me la veía hace nada. Y, o sea, yo tengo mucha estima a Indiana Jones, pero mi favorita es La Última Cruzada. Pero esta vez la he visto ya con el conocimiento de todo lo que he estudiado. Y la verdad es que me parece un guión impresionante. O sea, creo que tiene una construcción muy buena y un montón de desafíos al personaje. Aparte, el malo está muy bien porque es como la contraparte de Indiana Jones. Es un oscuro reflejo, digamos. Es un oscuro reflejo, exacto. Belak. Sí, Belak. Belak o Belak. No, Belak, Belak. Y lo digo ya desconforándome como Indy. Belak, Belak. Es que sí. No, pero sigue, sigue, David. ¿Qué ibas a decir? Y, no sé, sobre todo en estructura. Creo que está muy bien estructurada. Comienza con una presentación del personaje haciendo un trabajillo. Pero ya nos presenta al villano. Luego también vamos haciendo la aventura por todo el globo. Los personajes que se van moviendo. Conocemos a Marion, que sabemos que tiene ciertas cuentas pendientes y una relación. De hecho, creo que Marion es, digamos, el acompañante más sentimental que tiene Indiana Jones. Sí, lo que tiene. Tiene que tener una estrella de ver muy amantes, sí. Es que sí. En toda la trilogía. Y luego, pues eso, también está el secundario muy carismático que es Salak. Que ayuda bastante. Y luego, luego la escena súper famosa de, bueno, aparte de la del revólver, que es muy famosa y muy divertida. También la escena esta de cuando va al templo con la luz. Es que esa escena, verla de pequeño, el medallón. O sea, es impresionante. Además, es que es eso. Todas las escenas le están llevando poquito a poco a un espacio. Y de cómo también no es una secuencia de acción tras otra, sino que la misma película, ya sea con el acompañamiento de su música y con tal y como te la presentan. El hecho de descubrir un poco a poco hacia dónde está el arca o hacia dónde le llevan los personajes, ya eso sí, es la propia acción de la película. Es la propia aventura. O sea, solamente escuchar el musicote de John Williams, otra vez más, o sea, alabado sea este dios de las partituras, de cómo está descubriendo en la cámara de mapas, con el medallón, dónde está la cámara mortuaria, dónde está el arca. Y esa música tan apoteósica, dices, joe, es que me lo estoy pasando en grande solo por ver cómo un rayito de luz acaba de señalar un mapa mundi de escala 1 o 10, ¿sabes? O sea, eso también tiene un buen planting y un payoff con el tema de las serpientes. Aparece una serpiente al principio, luego se utiliza en el segundo acto. Miedo a las serpientes. Luego es recurrente en las hadas, si mal no recuerdo, las serpientes salen un montón. Sí, sí, sí. Y en la segunda... Sí, es verdad, sí, 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 me acaba de surgir ahora la mente, tenéis razón, sí, 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 pero ya hablaremos de eso cuando lleguemos a la segunda. Te digo, Albert, tu turno, dale caña, o sea, ¿qué significa para ti Inean Años? Perdón, en busca del arca pérdida. ¿Qué es? Pues quiero decir que lo que no se ha dicho ya, pues que yo creo que es la película de aventuras por antonomasia de todas, de todas las que, de toda la historia, no solo de Indiana Jones, sino de toda la historia. Está, para mí está al nivel de la 3, es decir, a mí la última cruzada es mi favorita, es la que engloba un poco más... ¿Veis? Ya decía que os ibas a llevar bien vosotros el círculo. Sí, sí. Sí, también es mi favorita, la última cruzada. Es que es muy buena, muy buena. Lo que también me gusta de la saga así de Indiana Jones y de esto es que, por ejemplo, en busca del arca pérdida habla sobre un tesoro del cristianismo y es algo que engloba mucho a todo el mundo, ¿sabes? No es algo culturalmente hablando de un país o de un continente, ¿no? Sí, que no está constreñido a una nación, sino que en realidad es algo de la cultura popular o de la... o del, digamos, del saigais mundial, o sea, como puede ser la religión más mayoritaria del mundo. Sí, además porque... Es algo que engloba con todo el mundo, ¿sabes? Además porque lo construye, yo creo, de una manera muy gloriosa. O sea, tú cuando presentan el arca de la alianza, la presentan de una manera muy gloriosa y muy de... Es un tesoro glorioso de conseguir, pero también es un tesoro que tiene una parte maldita. Una parte maldita porque si lo consigue en malas manos, puede liarse una muy grande. Bueno, más que nada lo hablan como si fuera un arma. Por eso el interés del Hitler en el arca también. Si es que sí. Claro. Por eso la misión es tan buena y el conflicto funciona tan bien, yo creo, porque es un... Y luego es que también... Bueno, perdona por interrumpirte, Albert. Si aquí lo bueno es tener una conversación fluida, así que dale caña. Ahora te volverá a pisar a ver como te he pasado yo, así que ya está. Quería comentar que la verdad es que a mí me parece esta clase de películas, aventuras, de las cosas más difíciles que hay. Porque tienes que informarte sobre tesoros perdidos, cosa que ya hay muy poquitos, porque casi todo se ha descubierto. Y lo que queda son cosas más ocultistas, más conspiranóricas... La puntada de los que querías que te diga. Es que sí. Pero sí, 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 sí. También es correcto porque forma parte de la historia de la humanidad y que a fin de cuentas, bueno, aunque estemos hablando de religión, pero lo que se trata de descubrir es algo que la humanidad lleva intentando descubrir desde hace miles de años también. Y eso también es parte fascinante de la película. Es que sí. Pero, Albert, ¿qué seguías diciendo antes de que te volviéramos a cortar otra vez? Perdónanos, tío. No, no, tranquilo. A mí, por ejemplo, las temáticas y historias de cosas desaparecidas, cosas misteriosas, y eso siempre me ha traído y me ha gustado, ¿sabes? Por eso Indiana Jones para mí es algo muy importante y me llena tanto a la hora de hablar de ello. Tiene un puntillo en la ficción histórica, ¿verdad? El hecho de que ya cojamos algo, una aventura nueva, pero ya tengamos un marco tan bien recreado como es el mundo del siglo XX, ya los albores de la Segunda Guerra Mundial, ya eso, tienes una atmósfera tan atrayente que puedes dar pie a cualquier historia. Y yo creo que precisamente le debemos a mucho Indiana Jones por, ya sabéis, por videojuegos o películas que utilizan ese marco, la Segunda Guerra Mundial o principios del siglo XX, como punto de partida, como pilar base para hacer historias ficcionalizadas de ciencia ficción, por ejemplo, fascinantes, como por ejemplo en los Resistance, que antes de la Segunda Guerra Mundial, del suceso Tumusca vinieron a alienígenas, o los Wolfenstein, que los nazis por el ocultismo o por tecnología de ciencia ficción ganan la Segunda Guerra Mundial. O sea, como que ya con ese marco de ficción histórica tienes una base para ya crear una historia alucinante solo porque el marco ya en sí es alucinante. Y más allá de lo que acabo de decir y irme por los cerros de Úbeda otra puta vez, más allá de que tengáis que decir de La Arca Perdida, así que os quede todavía el regustillo en la boca de hablar de ello. Pues yo diría que al principio se tuvo como un poco de miedo de calificar la película porque la escena de la explosión de las cabezas... Vaya trauma que me dio de pequeño, coño. Que veías a Herman derritiéndose como un calipo, joder. Y yo con un helado al lado cuando la veía de pequeño y yo en plan ahí le ves como un finibuno, como un calipo ahí derritiéndose. Y yo digo, mamá, ya no quiero helado, toma, joder. Lo bueno de las pelis de Indiana Jones es que han sabido medir muy bien la aventura, acción, comedia y un poco el terror. ¿Sabes? Un poco todo. Sí, señor. Es una amálgama perfecta entre aventura, ciencia ficción, terror y comedia. Es que sí. O sea, yo creo que muy pocos directores son unos especialistas en, digamos, en confeccionar eso y unirlo sin que no se desmoronen y se convierta en un Frankenstein de película que no sabe a qué género a tenerse. Y yo creo que eso es Spielberg. O sea, la gente nace con talento, pero desde luego no tiene el talento para poder hacer una película tan llena de facetas tan diferentes como es la de Busca la Alca Pérdida. Y las secuencias de acción, madre mía. Qué puta secuencia de acción. Yo os digo una cosa. O sea, ahora en el cine de acción moderno sí podemos tener unas coreografías brutales, un CGI, digamos, espectacular, ya casi que roza la verosimilitud. Pero una secuencia como, por ejemplo, la de la persecución con el camión, con coches de verdad, especialistas de verdad, un loco de los cojones de especialista de doble de escenas peligrosas de Harrison Ford que se colgó debajo de un camión, ¿vale? Se encaramó encima y lo conduzco durante... Por todo Marruecos, porque creo que se rogó en Marruecos, si tengo que recordar. En Túnez. Túnez, gracias por la corrección. O sea, vamos a ver. Y es más, hay partes de ahí que, por ejemplo, en el momento en el que Indiana Jones está apuntando con el bazooka Larca, es el mismo sitio exacto donde los moradores de las arenas cogen a... Ah, a R-Luke es como oye. Sí, y le dan la hostia a Luke. Es el mismo sitio, exactamente. Eso no lo sabía, muy buena curiosidad. Oye, ahí me ha pedido desprevenidos. Es el mismo sitio. Pues para que veáis otra razón de más de cómo escenografía, efectos especiales convencionales, especialistas de cine crean absoluta magia y yo creo que una de las... No solo esa secuencia, sino es que toda la secuencia de reacción. Vamos a ver, la persecución en el camión. La pelea en el este, en el avión. En el avión. Sí, señor. O sea, yo creo que la última parte, tras el descubrimiento del arca y todo lo demás, que eso ya de por sí es acción, porque tienes el fascinante sentimiento de descubrimiento, de aventura, de que va de menos a más. Pero ya la última parte de la película es un puto carrusel de acción, pero vamos, es hipercombustionada. También la escena de Nepal a mí me gusta mucho. También el tiroteo en la taberna, sí, señor. O sea, que es acojonante. O sea, una pelea apoteósica en un avión. O sea, tiroteos, explosiones, una persecución. Luego el cabrón de Indy se va nadando a Nubod. O sea, madre mía, le darán el oro en natación olímpica al cabrón. Pero ves y dices... Se viste de nazi. Y encima, exactamente, o sea, se disfraza de nazi mejor que BJ en el Wolfstein. O sea, tampoco es que sea decir mucho, pero bueno. Pero, joder, que dices, es un este, es una montaña rusa de acción sin descanso. O sea, y no piensas que sobra, no piensas que es reiterativo, ni tampoco que, ya sabéis, que parece que sobra algo. O sea, no, 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 tienes ganas hasta de más. Yo creo que esas son las mejores películas. De tanta aventura, tienes ganas de más. Y por eso nos la hemos visto 80 veces, fijo, ya. Es que sí. Y sin más, creo que ambajes, creo que hemos ya concretado la primera. Así que vamos con el templo maldito. La que muchos, y no entiendo por qué, ahora me corregís vosotros, piensan que es la segunda más denostada de la saga. No la que sea, ojo, la mala de la saga, entre comillas, sino la que menos favorita resulta de cara a los fans y seguidores de la franquicia. Yo, mira, el templo maldito me gusta, ¿vale? Me gusta muchísimo, pero, joder. O sea, es la película diciendo, chacho, te ha pasado, te ha pasado, te ha pasado, te ha pasado. Vamos a ver, que una película de aventuras, que es calificada de menores de 13 años, recordemos, se arranca un puto corazón mientras está todavía latiendo, con sangre, con bichos, con violencia desmedida, digo... Con Boudou. Sí, sí, con mierdas ocultistas, joder. Y con exploración infantil. Claro. Bueno, a ver, es para que los niños lo aprendan. Diciendo, ¿ves eso, hijo? ¿Ves eso? Eso es lo que tendrán vuestros contratos de trabajo dentro de 20 años, venga. Es lo que... Es que las Indiana Jones yo creo que se considerarían películas para adolescentes, incluso niños, pero con sorpresa al final, porque al final es como a tomar por culo nos vamos al rey TCR y es que hay unas escenas que dan bastante miedo. La escena de... A mí el templo maldito es de las que más miedo me daba de pequeño. Los que aterrorizan, vamos a ver, tú vas todo ilusionado a ver una peli de terror y de repente ves una escena en la que te suben a la cránea en la espalda, ¿vale? Que si eso no da a alguien terror a los putos bichos de por vida, no sé, que le puede traumar más. Y luego de repente ves a un tío que le arrancan de un corazón y que le hacen una operación de 4B Bypass con la mano. No me jodas. Calima. Sí, sí, Calima, yo creo que en realidad quería decir coronario. Yo creo que debe decir el tío, joder, es un 4B Bypass que hace... Y dices... Yo... La teoría creo que... Lo curioso. Lo curioso de... Creo que la teoría de que esta película fuera tan violenta y, digamos, tan oscura con una temática que aún me gusta que sea oscura porque no todo puede ser una gesta glamurosa y de aventuras en la que, digamos, todo está aguado y descafinado. Debe tener siempre una entrega oscura. Pero te ha pasado. Y la teoría yo creo que era porque como Steven Spielberg estaba atravesando un divorcio o sea, y millonario además, el tío, digamos, que no estaba en el mejor entorno emocional y mood para hacer la película y no hizo a putos prisioneros. Aunque no se... Sí, pero luego bien que se casó y se enamoró de la actriz. ¿De King Katshaw, señor? Sí, sí, sí. Oye, eso fue el braquetazo, ¿eh? O sea, tú pones a una actriz para hacer de Screen Queen y mientras tanto la haces gritar en la cama. Oye, has hecho el braquetazo, tío. Es que sí, manda cojones. A mí el templo perdido... Uy, el templo perdido. El templo maldito. Hemos confuncionado películas ahí, sí señor. El templo maldito. Sí es verdad que quizás la trilogía sea... No voy a decir la peor. Quizás la menos genial. Sí. Pero a mí me sigue gustando bastante. Y es una película que tiene cosas muy memorables. Sobre todo por los traumas. También el inicio de... Me gusta mucho el inicio. Muy caótico. Pero mola mucho con el tema de... Sí, con el musical que ponen al inicio, por ejemplo. Muy, muy de Bond con el smoking y todo. Es que eso era la intro antes de la secuencia de créditos de una peli de James Bond. No me jodas. Es que no es por nada, pero como Spielberg quería haber rodado una peli de Bond y no le dejaron rodarla, pues por eso Josh Lucas y Steven Spielberg decidieron crear a Indiana Jones. Ah, amigo. Joder, es que ya era clavado. Venga, ya le veías con el smoking blanco incluso de Sean Conner. Bueno, luego el traje que lleva está basado también en una película de Charlton Heston. No sé de qué año es exactamente. No sé, de los 40 o de los 50. Algo no sé qué del Dorado. Una película así, bajo presupuesto. Y ahí es donde ves a un Charlton Heston con sombrero y con chupa de cuero. Que dices, hostia, esto me parece Indiana Jones. De ahí está sacado. Sí, sí. Pues otra curiosidad que nos ha sacado aquí el amigo Alberto. O sea, pero vamos. Para que veáis que este no es una base de datos de la buena cultura y el mejor cine. Lo curioso del templo maldito es que es una precuela. No es una secuela. Sí, sí, porque está ambientada en el... Sucede en 1935. En el 35. Y la de Múscula la Paca perdida en el 36. Sí, justo, justo. Y dices, joder, pues sí que debe haber perdido masa muscular Indiana Jones. Es porque en el 35 estaba más cuadrado que Brock Lesnar, el hijo de puta. Y luego en el 36 volvía a ser Harrison Ford normal y corriente. Yo tengo mi teoría que la sangre que le dio Calimad estaba metida con esteroides. O sea, estaba ahí con anabolizantes. Y diría, sí, matar a la humanidad, hacer ocultismo. Pero mira qué dices. Mira, mira, mira qué dices. O sea, joder. Esto es a cero para los barcos. Pero es que sí. Yo, sí. Lo único que tengo que decir de Indiana Jones el templo maldito. Es otra aventuraza. Muchísimo más oscura, ¿vale? Muchísimo más, digamos, violenta. Bueno, digamos no, es que lo es. Pero no me molesta. Si os soy sincero, lo único en realidad que me molesta es aquello por lo que no se hace justicia al mencionarlo. Y es el tema de Kate Capson. O sea, el personaje es una screen queen. Irritante, gritón, pijonero. O sea, odioso. Y me estás diciendo que ese es el interés amoroso de Indiana Jones ahí. Lo que me repatea. Kate Capson es una buenísima actriz. O sea, y para quien no... Y para quien todavía se piense que tenga esa etiqueta sobre esa actriz. De que en realidad lo único que ha hecho ha sido papeles de screen queen y de a misena en apuros. Echarla un vistazo en Black Rain, de Michael Douglas. Y ahí se la saca. De las pocas escenas que tiene ella. Que son, creo que no llega a reunir 20 minutos en la película lo que tiene de diálogo la mujer. Es una pedazo de actriz. Lo que pasa, que cuando tienes un personaje que está escrito así, poco puedes hacer. Volvemos, me están dando ahora flashbacks de Vietnam. De las de... Las precuelas de Star Wars. En plan, si el problema no es de los actores. Es de quien escribe sus personajes. Pues ahí lo tienes. ¡Ajá! ¡Yo, Lucas! ¡Tate que... Por cierto, estuvo a punto de no ser ella el personaje de Wendy. Wendy, ¿no? Es el nombre de Wendy, ¿no? Es Willy. Willy. Oh, Willy. Willy, sí. ¿Sabes quién hubiera sido la actriz que lo hubiera interpretado? No. Sharon Stone. Joder. Pues, a ver, es una rubia guapísima también, pero es que no me vea Sharon Stone. O sea, sí. Claro, no la vemos porque no ha existido su personaje tal como sí. Y tenemos que juzgarla con la alternativa. Pero, coño, Sharon Stone la veo yo como una actriz muy seria para ese papel. Y, a ver, una actriz que empezó en una película mala de Steven Seagal, como es la de Señalado por la Muerte, como la mujer fácilmente sacrificable. A ver, todos tenemos comienzos oscuros y turbios, ¿sabes? Mirad mi inicio del canal de YouTube. Ahí podéis encontrar, ¿cómo decirlo? El Museo de Borrón. O sea, es que sí. Pero, claro. O sea, es... Pues no me lo imaginaba, macho. No me lo imaginaba. Y, otra cosa. ¿Tapón? ¿Qué os parece? A mí, la verdad, no me parece tan irritable. No, es más irritable la chica. Sí, desde luego. Pero, Tapón, es que hay un tópico, no sé si... Que me repatea mucho, que es... Todos los niños que son psychics o personajes secundarios de una película siempre son anodinos, irritables y cansinos. Pero Steven Spielberg, yo creo que es el de los pocos que cuando hace personajes de críos los hace tan bien que es que les coges cariño, les coges encanto. Sí, eso es verdad. Y a mí, Tapón, no me resulta cansino. Es más... Es que es curioso porque parece que cambiaron un poco el tema de los psychics o los secundarios en esta película y pasó a ser, digamos, Marion era como una mujer más fuerte, más independiente y Willy es, pues, es el alivio cómico. Es el alivio cómico de la película. También, también. Es que yo creo que... Hay que decir que... Es en la transición, tío. Es la transición de una peli de... A ver, que sí, que era del 81, ¿verdad? La de Indiana Jones y... Claro, es que también la sociedad era muy diferente. Exactamente. Quizás en... Pero no por eso, no sé a dónde quiero llegar. O sea, en busca de la caperidad del 81. Digamos que eran los 80, pero todavía no estaba la filosofía de los 80. Y ya la de el templo maldito era del 85, creo recordar. 84. 84, gracias, Alberto. O sea, y ahí... Claro, es que ahora igual nos... Exactamente. Igual nos rechina el tema de la misela en apuros. Esto ya casi ni se usa. Se considera un cliché muy bestia. Claro. Pero claro, es que eran los 80. Exactamente. O sea, la de... No creo que... Yo prefiero el personaje de Marion, ¿eh? Mil veces, yo también, ¿eh? Sí, mil veces. Porque Marion, o sea, es exactamente el arquetipo de mujer fuerte, libre, decidida y que vola ella sola que tanto es tan desesperado Hollywood de replicar, ¿sabes? Y no tiene que hacer nada. Simplemente tiene que construir un buen personaje y ponerle tetas. Es lo que digo yo. Pero también Marion sufre un poco el tema de la misela en apuros, ¿eh? Sí, a ver, ves alguna parte... Pero no es tanto. Ya, hasta que ves la escena del avión en la que ya le rescata con un vestidito de boda que le pone el velo. Pero claro, es porque Veloc es un pajero. O sea, ya está. O sea, que Veloc el pajero. Que tanto hacer espeleología y luego el hijoputa tiene que hacer arqueología para encontrarse su propia polla. Es que sí. Que por cierto, esa escena creo que fue el idóneo, el que la ideó fue Lucas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. No te jode. Ahí ya se estaba pelando el sable antes de que sacara la del imperio contra Ataca. Tócate los huevos. Creo que fue Lucas el que la ideó y creo que también rodó una... alguna escena más. Creo que rodó una... solo dejaron rodar una escena a Lucas, pero no te sabía decir si es en la... en la primera parte o en la segunda. No, pues mira, yo hasta... Déjame que piense y ahora te digo. Pues mira, hasta que lo has dicho tú, no lo sabía. Así que, ole. O sea, deja de sacarte el rabo con curiosidad en vapor. Estás dejando mal. Y Tapón, Tapón, a mí sí me gusta. Me parece un personaje, un secundario interesante. Y creo que cuadra muy bien en la película. Porque, digamos, el objetivo de la película o la misión es salvar a unos niños. Entonces, ¿qué es mejor que un niño estar dado de Indiana Jones? Aparte, este Indiana Jones es una Indiana Jones que en realidad se está construyendo a lo que es en el Arca Perdida. Porque yo pienso que ahora se está hablando de hacer la 5 y tal, cosa que no estoy nada a favor. Con 80 años nadie, ni siquiera él. Con 80 años Harrison Ford ni él, ni tampoco su médico. Estará apuntalado. No, pero el propio Ford ha dicho que Indiana Jones es el que nadie más es Indiana Jones. A ver, yo le doy la razón. Pero también es el tío que lleva intentando matar a su personaje de Han Solo desde el 1977 cuando le concibió en Star Wars. Así que... Ya, pero Han Solo siempre quería que muriera su personaje. Pero de Indiana Jones nunca ha dicho eso. Es decir, es de sus personajes favoritos. Así que no creo que quiera que maten al personaje. Ya, nos ha jodido. Pero debería serlo también Han Solo. Vamos a ver, el tío, el Harrison Ford, es el epítome de lo cool. O sea, es la molonería suprema encarnada. O sea, y me están diciendo que quiere matar a una de sus iteraciones más molonas desde el 77. ¡A usted va a la mierda, hombre! Indiana Jones es protagonista, Han Solo es secundario. Pero aún siendo secundario es el absoluto protagonista de cada escena, siempre. Ahí está. Ya, eso sí, siempre. No, pero y lo que decía David de Tapón. Diego, no, decía que del 35 al 36 hay una historia que hace que cambie la mentalidad de Indiana Jones. Además, porque en el templo maldito es una persona que está más a su beneficio propio, ¿no? Que no quiere conseguir las cosas por un museo, como es en el Arca Perdida y en la Última Cruzada. Es más codicioso, sí, es más codicioso e individualista, quiere buscar la fortuna y gloria el solito. Porque, de hecho, ¿se puede hablar del final o es más spoiler? Sí, hombre, a ver, cuidado, spoilers de una película de hace 40 años, a lo mejor os pilla de... No, de hecho, al final se dice eso, que dice otra roca para un museo y es como... Ahí se ve como que la mentalidad es diferente en el Arca Perdida y en el templo. Quizás le cambiara lo del templo, quizás, pero yo pienso que ahí hay una historia, o sea, del 35 al 36, que puede sacar jugo y hacer... Yo creo que la misma película es la historia que hace que saca el jugo al personaje. Yo creo que los acontecimientos del templo maldito hacen crecer al personaje, le desarrollan más. Y ahí está de que le veamos más como alguien mucho más entregado a una causa justa que a su propio beneficio económico. O sea, y tú mismo lo has dicho, llevarla al museo para que otra piedra rellena de polvo. Yo lo que creo que el punto, para mí, negativo, entre comillas, de esta película, es más que nada lo que va a buscar la piedra de Sangara. Es como que en la 1 y en la 3 es algo, como lo que he dicho antes, es algo que todo el mundo conoce, es más globalizado. Aquí es una piedra que tampoco, sabes, como que no sabes tampoco mucho de eso. Bueno, pero también juega a su favor, porque algo que es desconocido del público general puede ser más fascinante para ese público al ser desconocido, ¿sabes? Eso crea el sentido del descubrimiento. Pero, hombre, eso es cuestión de opiniones. También está en su objetivo como blanco o negro, ¿sabes? Como rojo o azul que le gusta más el color. Y es que sí. Y yo creo que ya... Cuenta, cuenta, Alberto. Sí, y lo que antes había dicho que Gersen había rodado Lucas... ¿Cuál? Es la de que cuando va Indy a la excavación y pone el palo y les ilumina la encimia. A la cámara de mapas. Sí, eso lo rodó, se supone que lo rodó Joss Lucas. Ah, pues mire. Pero vamos, yo no dejaría que hubiera rodado nada más, ¿eh? Que lo ruede todo Spielberg y ya está. A ver, sí, sí, sí. Yo si tengo que escoger entre el tándem Spielberg-Lucas, me quedo con Spielberg de calle. O sea, aunque no se haya hecho Star Wars y me duela. O sea, Lucas es muy bueno creando mundos, pero dirigiendo... Exacto. Es justo lo que dijimos en el otro podcast, fíjate. O sea, de que Joss Lucas sabe dirigir, sabe crear mundos, sabe concebir universos y atmósferas, pero no tiene ni idea de dirigir personajes y menos aún de escribir sus guiones. O sea, necesita para eso un buen guionista. Dicho esto, creo que ya podemos concluir el comentario a la del tema. Bueno, a ver, un poco si quieres hablamos de todo el tema del culto. Bueno, del culto Togi, ¿te refieres? Del culto Togi, exacto. Sí, a ver. La verdad es que es interesante. Bueno, cuenta, cuenta. Sí, es algo ocultista, pero quizás el templo maldito sea en la que menos lugares se recorren, porque en realidad es en Shanghái, Nepal... Bueno, no sé, esas montañas dónde serán. ¿En India? Sí, sí, la India. O sea, es una parte... Y luego es en India. Sí, sí, sí. Que fue en el mismo sitio donde se rodó el puente sobre el río Kuai, las escenas de los murciélagos. Joder, ¿en serio? Cuando sale la escena de los murciélagos en el templo maldito, que están por ahí con los elefantes. Sí, cuando Willy dice, ¡ay, qué pájaros tan enormes! Sí, sí, pues esa misma escena, ese mismo plano, y eso está sacado del puente sobre el río Kuai. Joder, pues mira, otra curiosidad, otra sacada de rabo. Y... También tiene escenas de acción muy chulas, sobre todo en el tercer acto de... Sí, otra vez volvemos a decirlo. Tercer acto no... De la... La escena de... Bueno, ya la persecución desde que, digamos, hacen el culto, presentan todo el culto y tal. Luego, cuando se van escapando en... Me encanta la escena de los raíles. Sí, la de las vagonetas. De la... Está hecho, genial. Sí, sí, sí. Pero también... De la mina. Volvemos a lo mismo. Un no de esto de acción descomunal, de principio a fin. Pero yo creo que empieza cuando Indiana Jones dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos largamos de aquí? Y dice, no, no, nos iremos todos. Y ahí, con Indiana Jones liberando a montonacioneros, ¿a qué? Con los puñetazos de la justicia y ya está. O sea, ¿cómo liberar a un montonazo de niños? Usa los nudillos. Ahí está, cojones. Y de fondo, la balada de los niños de John Willis de... Si os tuvierais que quedar con una escena de la película. Y luego la escena del puente es impresionante. Ahí está. Es que no sé, tío, yo... Mira, me quedo con el tercer acto entero. La liberación de los niños... Una locura también. Una locura. Dime, dime, David, cuenta. Que una locura de narices porque cargarte un puente que está allá para la rastra y partirlo en dos es una locura. Y no sé, los guionistas sí pensaron muy bien. Hombre, obviamente es ficción, ¿no? Entonces, pues... Pero quiero decir que... Vaya panada de colgados, ¿eh? Sobre todo por lo del puente. Joder. Es ficción, pero... Steven Spielberg tiene vértigo y no quería hacer casa al puente. Y Harrison Ford, para que supieran que el puente era bueno y de buena construcción, lo pasó corriendo de un extremo a otro. Madre mía, qué huevos. Ole Harrison Ford. O sea, yo... ¿Esto fue en un... ¿Fue en decorado o fue en el aire? ¿O fue un puente de verdad? Fue un puente real, creo. Es que no lo sé exactamente. Ahí es... Depende qué ángulo es un puente de verdad y depende qué ángulo es una... Es un estudio. Cuando están colgados, creo que es un estudio. Pero lo otro es un puente de verdad. Madre mía. Que pusieron unos muñecos animatronics de estos que cuando los rompen, los muñecos empiezan a mover los brazos. Y eso como si estuvieran... Ah, cuando ya se cae el puente. Sí, sí, sí. Pero da el pego. Incluso 40 años después, da el pego. Yo es por lo que digo siempre. Efectos especiales convencionales bien dirigidos. Siempre vas a tener una verosimilitud mayor que lo que hace Hey. La trilogía de Indiana Jones, veas, en el año que la veas, siempre ha envejecido, siempre envejecerá de puta madre. Como el buen vino, tío. De puta madre. Es decir, tú ahora mismo la ves y no eres... Y es la típica persona que dice, jo, una película antigua, bla, bla, bla. No, pero ves Indiana Jones y dices tú, hostia, que esto mola. Esto parece ser como si lo hubieran rodado ahora, que esto está guay. Como si se hubiera estrenado ayer, sí, señor. Claro, es que es eso. Pues vamos ya directamente con la de... Y antes de... Para hacer un poco de abogado del Diablo a Willy, debo decir que la escena de la comida me parece muy divertida. Ah, sí. La de los sesitos de mono. Sí, sí. Solvete de sesos de mono. Es que sí. Dice, oh, serpiente. Con sorpresa, yo digo. Y, pues, ¿sabéis una cosa? O sea, yo cada vez que abría un kit de sorpresa... Yo cada vez que abría un kit de sorpresa de pequeño me he traumado de tanto que pensé que cuando lo iba a abrir iba a ver una mini anaconda. ¿Sabes? O sea, no me jodas. Es bastante curioso porque es una escena que es de exposición, ¿no? Está exponiendo un poco la historia de los ingleses, del templo... La colonización, ¿no? Sí, justo. Sí, del templo y que están preguntando sobre cosas que están pasando y uno está tirando balones fuera, pero por el otro lado tenemos a Marion ya... Uy, a Marion, perdón. A Willy y a Tapón. A Willy y a Tapón ahí flipando con las comidas y pasa de una serpiente llena de... ¿De qué era? De... De bebés, de anacondas, de aspires. De anacondas. Sí, sí, sí. De anacondas. Y luego una... Luego dice, ay, dame una sopita y es una sopita llena de ojos. Y lo último ya y que se desmayaron. Sorbete de sexo. Es que sí. No perdió... Le dijeron al cocinero, no pierdas de vista al cazo. Y eso hizo, joder. O sea, es que no... Es que sí. O sea, y sorbete de sexo, hermano. No dijeron que había que... Que había que cocinar con cabeza y de forma inteligente y con negro tienes. Es que sí. O bueno, venga, vamos a pasar de una puta vez a la de... A la de esto, la de... La última cruzada, por Dios, que llevamos ya como casi media hora con la de Templo Valente. Se supone que es la mala, según la gente. Es que sí, no te... Bueno, la mala es la... Bueno, ya sabemos cuál es la mala y llegaremos ahí, también llegaremos ahí. Tranquilo. Bueno, de El Templo... Uy, El Templo. La última cruzada, solo voy a decir una cosa. Estoy con vosotros en que también casi es la mejor. A mí me gusta más... Epigida. Exactamente. A mí me gusta casi más un poco la de... En busca de la Arca Perdida. Pero digo una cosa. No solo tienes aventura en esta película. Yo creo que tienes la... La body con movie perfecta. Es la body movie. La... Esto, la última cruzada. Es la peli del broperativo definitivo. La peli del bromance. ¿Por qué? Porque tienes... Ojo, cuidado. A Indiana Jones ya ha establecido como un personaje carismático y... Digamos... Más grande que la vida. ¿Cómo puedes poner a un tío de colega a su nivel? A su vera. Pones al puto James Bond. Ahí está. Pones al puto Sean Connery. Y le metes de padre. De padre de ratón de biblioteca barra empollón barra obsesionado y que es un padre que ha estado muy, muy, muy alejado de su hijo. Y le metes en una extraña pareja de aventuras eeeh... eeeh... entre comedia y esto y... y aventura. O sea, para mí. O sea, es la body con movie perfecta. Tal cual. Aunque no haya policías, te quiero. La body movie perfecta. O sea, 007 y Indiana Jones. ¿Qué puede salir mal? Vamos a... Nada, nada. Es que sí. Venga, ahora vosotros. A ver y verdad. O sea... Y aparte también vuelven los nazis como los malos. Por supuesto. Porque no hay mejor malo en la historia que los nazis. Ahí está. Y sale Hitler. Vuelven y riza y riza el rizo todavía más que hasta aparece Hitler en la playa. Joder, es verdad, tío. Película. Lo más curioso es que Hitler se supone que era zurdo y en la película firma con la derecha. Bueno, o sea... A ver... Es nazi. O sea, tendría que hacer todo a derechas, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí está. No puede haber cosas de izquierda para un nazi. Es que sí. Pero que te digo. Los nazis son el mejor enemigo que haya existido en videojuegos, literatura, cine... De todo. ¿Por qué? Sencillo. Porque son nazis. Vamos a ver. Son gente que da gusto odiar. Gente que se ha ganado a pulso que la odien en la historia. Y gente que se ha ganado a pulso que sean los malos de la historia. Así que, oye, no podías hacer un malo más histórico, desde luego. Así que sí. Alucinante. O sea... Pero venga, abridmeda vosotros también. ¿Qué queréis decir? Bueno, está muy guay también de la última cruzada que la escena principal creo que es la que más me gusta. El intro. La intro. El prólogo es que... Sí, sí. Bueno, es un prólogo... Hablad de vosotros, por favor. Es un prólogo de construcción y de por fin ya empezar a ver un poco el pasado de este personaje porque creo que fue antes, ¿no? De la serie. Sí, sí. Precisamente esa secuencia, la del joven Indiana Jones, fue la que concibió las aventuras del joven Indiana Jones como serie con este, con este actor irlandés que no me acuerdo ahora cómo se llama. Son Patrick Flonery creo que se llamaba. Pero, digáis lo que digáis, no ha tenido mejor representación joven Indiana Jones que el propio River Phoenix en esto, en la primera parte. Y también tiene como aire de secuencia precréditos de esto, de 007, la secuencia inicial de Indiana Jones y la última cruzada. Dices, es que es como una especie de prólogo anterior a la película inicial que te cuenta los orígenes de Indy, te cuenta una mini aventura constrenida en su propia, en su propia esta, en su propia versión y ya está. Y sabemos también por qué tiene la cicatriz. Exacto. Por qué tiene todas las serpientes. Sí, 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 sí. Y todo muy al grado, tío. Sí. Luego también, luego también es que está muy bien que aparezca uno que es como en lo que se va a convertir, o sea, quizás ese era más un saqueador de tumbas, ¿no? Pero sí que se le ve que tienen como el mismo rollo, ¿no? Sí. En lo que se va a convertir. Le pone, le pone el... Sombrero. El sombrero y hace un cambio, o sea, un... ¿Cómo se dice esto? Sí, un cambio de cámara ya al... A los años de mediana edad a nuestro... A nuestro Harrison. Sí, un corte y ya pasa un montón de años después buscando el mismo tesoro a las mismas personas, pero mucho tiempo ya habiéndose preparado y consiguiendolo. Es una transición magnífica, ¿verdad? El paso de... Transición, eso era lo que quería decir, que no me acordaba. Es una pasada de la forma más minimalista, transición, de cuando le ponen el sombrero a ser ya el Indiana Jones que todos conocemos y amamos. Perfecto. Lo has claro. Yo... Yo quiero decir que River Phoenix lo recomendó Harrison Ford. Sí. Por la costa de los mosquitos, creo recordar. Sí. Sí. Lo recomendó Harrison Ford. Y creo que las escenas rodadas del tren se rodaron en Almería. No jodas. Junto con las del tanque. Ah, ya iba a decir, es que yo digo, yo pensaba que eran las del tanque, pero no, no, o sea... Son las dos, creo. Producto Patrio, claro que sí, porque nada mejor para representar el este, el desierto más desolado del Oriente Medio que el desierto de Tabernas o cualquier desierto de Almería. Que sí. Lo que también digo es que el empiece de la película cuando le ponen el sombrero y luego pasa a un indie adulto. Hace un poco, yo creo que un poco alusión cuando Lord de Arabia, Teniente Lorenz, sopla la cerilla y aparece en el desierto. Es un poco esto, pero de otra forma. A lo mejor es un bonito guiño que hizo Spielberg hacia Lord de Arabia y oye... Hombre, es su peli favorita. Pues ahí lo tienes. Además, si vas a hacer una peli de aventuras y has hecho un guiño a digamos la génesis de lo que serían las pelis de aventuras modernas y como es Lorenz de Arabia, oye, pues has hecho un broche de oro. Es más, las escenas con el avión, cuando los planos de caída y todo eso, el desierto está sacado también de Lorenz de Arabia. Pues mejor me lo pones, es que sí. Y os lo digo, aunque seamos jóvenes, Lorenz de Arabia también es una peliculaza de una escala y de una aventura impresionante. No es la típica peli de viejunos o baby boomers que dicen ¡Oh, es que es cines artística y tal! No, son películas de las que dices, las ves ahora, las ves hace 20 o 30 años y sigue entreteniéndote como siempre. No a ver tanto como en 10 años, por ejemplo, para gusto los colores, para mí... Porque dura 4 horas esta, los de Arabia. Gesta, Gesta, o sea, era para decir, oye, ¿podéis resumir un poco? Bueno, ¿qué estamos haciendo con el podcast? Aparte de no callarnos más, me callo, si no he dicho nada. ¿Resumir? ¿Eso qué es? ¿Es una palabra en latín o qué? Que no entiendo nada. Pero eso, o sea... Estoy pensando eso, que no sé cuál me gusta más, y la del Arca Perdida, porque está muy bien, porque es la primera vez que ves a Indiana Jones, ¿no? Y bueno, tiene la escena mítica de cuando va cogiendo el ídolo, esa escena. Luego también la piedra, la piedra. Es que está también muy bien, pero quizás por el tema sentimental de, joder, yo quiero saber qué fue de este hombre antes, pues sí, la última cruzada lo hace muy bien. Y sobre todo sorprende, porque la primera, la intro, era una aventurilla, la segunda era, pues también algo así, ¿no? Algo de... Un intercambio, y esto ya es, vamos a enseñarte lo que fue Indiana Jones. Los orígenes de Indiana Jones. Los orígenes. Sí, lo bueno de los prólogos de las pelis de Indiana Jones es cuando sale la montaña de la Paramount, de una u otra manera, pues la añaden. Sí, sí, pero más allá de la... Dejando ya atrás la secuencia introductoria que una vez más un enorme... Vamos, ¿cómo decirlo? Un enorme homenaje y quitada de sombrero a River Phoenix se nos fue muy pronto y ya hizo auténticos peliculones, o sea, hizo creo el año después mi... Miai dejó privado y hizo... Ese chaval se fue demasiado pronto, pero hoy al menos tenemos a su hermano haciendo de Joker y haciendo papeles antológicos aún así. Pero esas escenas te dicen... Esta es una escena tan corta, pero a una vez tanto transmite y tanto te dice sobre el personaje que es que lo tiene todo y no necesitas más. Y volviendo ya al resto de la película, me gusta más la variedad de... La variedad de localizaciones que tiene esta película. Sí, esta es la que más. Y no es porque sea más exótica, tíos, o sea, Venecia, a ver, es preciosa y es cautivante, pero no es algo tan exótico como puede ser, yo qué sé, la jungla del Amazonas, el Cairo o qué sé yo, Oriente Medio, pero le da un contraste más que afianza el estatus de Peri de aventura de mayor escala. Y me encanta porque para mí es que yo creo que la última cruzada inspiró a los Wolfenstein tal y como lo conocemos, en plan, después de Venecia, tienes ya una secuencia en un castillo lleno de nazis en el que trata de rescatar a su padre y dices, joder, que eso es el return to castle Wolfenstein de toda la puta vida, ¿sabes? Es que es eso. Pero sí, 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 y aún así, es una pasada. Dime, dime. La escena de cuando están los dos atados y empieza el fuego a extenderse, eso es lo más. ¿Qué? ¡Junior! ¡Junior! Eso es oro cómico, joder, porque... Sí, no, hay esa escena que es brutal. Eso yo creo que nunca en la vida, espera un momento que te corte, Alberto, nunca en la vida he notado tanta química entre dos personajes, o sea, es que es magia lo que hacía este Harrison Ford y Sean Connery. O sea, la escena en la que les pilla a los nazis sonríe la telegrafista y dice ¡Alan! ¡Luz! ¡Luz! A por ello! Y digo, eso es comedia pura, comedia negra, ahí en plan huyendo de los nazis, o sea, es un nivel de asigilo de los Wolfenstein que sale mal pero con o sea, con 007 y ya en años en brooperativo, o sea, es que no se puede también está el tema de la Elsa diciendo ¡Ay, jamás lo olvidaré! Y Henry Jones diciendo ¡Gracias, gracias! Es que sí, es verdad, pobre de Sean Connery, estás haciendo que sea el Pagafantas el puto James Bond, o sea, el Mojabragas, el Revientaímenes, o sea, el hombre y le estás de Pagafantas, de Planchabragas al pobre de Sean Connery, pobrecillo, o sea, te descojonan Y la escena de cuando conocemos a Henry Jones Sr., por así decirlo, que entra en la habitación y le da el otro con el jarrón min en la cabeza y dice ¡Junior! Y dice ¡Era falso! Ah, gracias a Dios, dice ¡Sí, sí, papá, estoy bien! No, que era falso, a ver, se nota en el corte y su cabeza a tomar por culo, que sí. La verdad es que fue una edición muy buena el Henry Jones es un personaje que tiene muy buena dinámica y sobre todo el personaje está muy bien construido así como señorito inglés, aventurero, pero más rollo de investigador. Sí, en Pollo Viento, más ratón de biblioteca que antropólogo y arqueólogo en sí mismo, es que sí. Y mola porque cogieron yo creo que al mejor Sean Connery, o sea, el Sean Connery que estaba en la cúspide de su carrera porque siempre hay la creencia falsaria de que un actor una vez que ha terminado de ser James Bond ya su carrera está estigmatizada y ya no despega y Sean Connery se la sacó doblada. Una vez terminó esta, ¿cómo se llama? En la saga Bond vale, sí hizo rarezas como Zardoff que es su puta madre, o sea, si entendéis... El hombre de la rosa también que es muy famoso. Ahí está la cosa, hizo el nombre de la rosa, atmósfera cero, los intocables, los inmortales, los inmortales, joder, ahí está. sacadas de rabo en el plano de personajes tan variopintos como antológicos que no paraba, o sea, bueno, volvía literalmente de recibir un Oscar por los intocables porque la última cruzada era del 89, ¿verdad? Sí. Claro, y en los intocables era del 87, me parece, volvía de recibir un Oscar y el tío no paraba. Un año después fue a hacer la caza del octubre rojo y hizo del comandante Marco Reimius, o sea, otro papelón enorme, o sea... La de los intocables de Elion Ness, ¿sí, señor? Sí, señor. Que tiene una escena muy parecida a una de octubre, no, octubre, al acorazado Potenkin, creo. Sí, justo, la escena de la estación del Gran Central, sí, señor. O sea, un sobresaliente en cinefilia, amigo mío. Y sí, sí. Lo hemos visto mucho en clase también. Es que es la que tiene que ponerte en clase, guión, sí, 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 del acorazado Potenkin en Serguéi, Ensenseinstein, me parece que era Eisenstein, joder, siempre me sale mal el nombre. Eisenstein. Otra, otra escena que también, hablando de escenas, ahora que me ha venido a la mente, otra escena también muy buena es cuando el alto cargo nazi, pues, tiene a la chica, no sé cómo se llama, la actriz o... El personaje. A Elsa. A Elsa, que le está apuntando, no sé qué, y Henry Jones le dice que no, que esa es mala, que esa es mala. Sí, 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 sí. Dice que es nazi. Es una traidora. Claro, claro. Te va a traicionar. Sí, 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 y me encanta la resolución que tiene Henry Jones. Esa rubia es mala. Sí, sí, y diciendo, ¿y cómo sabías que era nazi? Porque habla en sueños. Vale, o sea, ya ven, dotes de espionaje al 200% ahí. Luego también tenemos otro personaje que quizás no no brille tanto, pero que también es muy gracioso, que es Marcus. Oh, Marcus, qué grande. Que ahí también, ahí le da su, le da un... Un puntillo cómico. Le potencia más al personaje porque siempre ha sido uno que ha estado como muy fuera de tú traime los tesoros y ya está. Sí, que ha estado entre bambalinas, por así decirlo, y que era más un bibliotecario. Y la escena además es que la contraposición que dice ese tío es un espía, sabe un montón de cosas. Sabe un brazo de lenguas, conoce las costumbres de cada cultura, se mezcla con el pueblo, se ha desaparecido. Se mezcla con el pueblo y lo primero que hace es meterse en un camión para que te atrape. Sí, oye, oye, y yo creo que la mejor comedia tiene esa parte. ¿Alguien habla mi idioma? ¿Alguien habla mi idioma? ¿No? Ni siquiera griego clásico, no sé qué. El pobre hombre. Y cuando dicen ¿qué dices de espías y se perdió hasta su pueblo museo? Es que sí. Y luego recupera. Espera, antes de que abres... Luego recupera Halak también. Sí, pero la mejor comedia... O sea, esta película yo creo que es la que tiene mejor comedia y bien hecha, o sea, que no sobra. De todas las sagas. De todas. Porque, coño, la parte de la que acaba de decir David, la de diciendo sus papeles. Dice, ¿papeles? ¿Quién es papeles? El correo de edición de la mañana. ¡Pah! Toma puñetazo. Eso lo llamo yo una noticia de impacto, joder. O sea... No tenía billete. O sea, no tenía billete. Es que sí. En la... En la escena esa en la que está preguntando por ahí que si alguien habla su idioma, ¿no os habéis percatado de la gente que hay? ¿No habéis visto un señor con boina? No. No, que me he perdido, Alberto. O sea, deja ser fascinante por momentos. En la escena en la que estaba hablando David, cuando se pone a preguntar oye, alguien habla mi idioma, no sé qué. Sí. En esa escena ¿no os habéis parado a fijar en los extras? ¿Alguno de los extras o uno en concreto lleva una gorra como de señor de agricultura, ¿sabes? Porque como cogieron extras de España en esa época por Almería... Me estás diciendo que un epifrasio random de ahí de Almería que volvía desde el huerto se coló en la puta y de Arayos y la última cruzada. No me jodas. Cuando te la veas otra vez, Es que cuando acabe el podcast ahora mismo voy a verlo, cabrón. O sea, ¿qué has hecho? Y luego, pero otra cosa, Marcus, en la primera película nos da la sensación de que es un personaje más serio o no tan loco. Sí. Porque lo que pensó Spielberg y Lucas fue que en esta tercera parte hacerlo un poco más loco porque el momento serio, el momento señorial ya lo tenía con Eric, con el personaje. Sí, era el que la portaba más... Claro, era para equilibrar un poco. Para contrastar, sí, sí, sí. Y digo una cosa también, es el inicio, o sea, siendo justos con esta película en la que se, digamos, entremezclan tanto CGI como efectos especiales convencionales y dan unos resultados increíbles. O sea, la secuencia de cuando les están persiguiendo con un Mercer Smiths al coche, al Citroën que roban al pobre tunecino porque creo que aterrizan en Túnez, no, en Grecia, bueno, después de la parte del Cepelin. Cuando pasa el Mercer Smiths por el este, por el túnel y dices, una pasada, o sea, de, o sea, como confluyen los efectos especiales por ordenador y luego prácticos y luego ves que les adelanta el del Mercer Smiths y luego estalla luego el bombazo y dices, joder, que se lo digo en cinco minutos y ya ha fundido el presupuesto del PIB de un país entero, el Spielberg en efectos especiales. Joder, una pasada, una auténtica pasada. Y ya que hablamos de cómico, a mí me encanta el gag de Hitler. O sea, es que es tan, es tan, no sé, poético que aparece Hitler y dice, madre mía, la que va, la que va a liar y de repente le firma el día a día. Me encanta, o sea, en realidad, Harrison Ford, tú puedes hacer un buen disfraz en el Hitman, pero ser groupie de Hitler, eso pasa a ser el Hitman en nivel Dios, en nivel asesino silencioso. O sea, objetivo del Hitman no es conseguir que Adolf Hitler te firme un autógrafo. Digo, joder, eso ya ni en la máxima dificultad. Otra escena también buena, David, es la de que se rodó en el Cabo de Gata cuando el padre de Indy empieza con el paraguas en las palomas, digo, en las gaviotas, perdón, en las gaviotas. Joder, que derribarme a Smith con las gaviotas ahí citando a Carlomando. Eso es lapidario, aparte es lapidario. Y también, más que los planos, las localizaciones que escoge, o sea, lo que has dicho tú, cuando ves a Connery con el paraguas citando a Carlomando y cuando ves el Cabo de Creta, ¿habías dicho? El Cabo de Gata, creo que es. El Cabo de Gata, cuando ves el Cabo de Gata dices, es precioso, o sea, es la típica imagen que puedes sacar una fotografía y que fuera de postal. O sea, rollo de las que siempre reutilizamos en Twitter diciendo imágenes míticas de films, pues esa, esa es una. O sea, es una fotografía, eso es lo que tengo que decir. O sea, una cinematografía y una fotografía y localizaciones preciosas la que tiene. Sí, la verdad es que en One Perthet Shots la que se suele ver mucho es la sí, quizás también esa, pero sobre todo de la última cruzada la que está contra luz y solo se ve en sombras cuando están cavando. Sí. esa se ve muchísimo. La de Arca Perdida cuando están ahí con los... Es muy eye candy esa escena. Es caramelo a la vista, es que sí, es muy porno visual. El villano de esta peli ¿qué os parece? Me encanta. O sea, me encanta, pero tengo dos palos, digamos. Sabes que también es el villano de una peli. General Beers del Imperio Contra Atacar. Ahí te he pillado, cabrón, está la sabía. No, de 007. No jodas, ¿no sé qué? Es villano, salen solo para sus ojos, es el villano. ¿Solo para sus ojos? ¿Quién? ¿El Donovan? ¿Dices o el nazi? No, el... el nazi, nazi como tal, no, el otro. El Walter Donovan. El que le pide ir a por el cáliz. Walter Donovan. O sea, pero era un malo de solo para sus ojos, ¿seguro, tío? Seguro, seguro. Se llama Javier Glover. Joder, pues hijo, me dejas con el culo abierto. O sea, no sabía. Yo sabía, sí, como fan de Star Wars, que era el general Beers del Imperio Contra Ataca. Pues claro, obviamente, si es nazi en una película tendrá que ser nazi en la otra. Ahí está, un poco de coherencia, caballeros. Es que sí, o sea, de nazi normal a nazi interestelar. Bien, pero coño, o sea, no lo sabía. Joder, es que sí, o sea, está muy bien. Te digo una cosa. El Donovan... Dime, dime. Sí. No, habla tú primero. No, que el... me encanta porque Walter Donovan juega dos caras. O sea, es el, digamos, el villano que mueve más o menos las cosas entre bambarinas, la sutileza. Pero por otro lado luego tenemos al nazi, es el más nazi de todos los nazis de los asuntos nazis de las cosas más nazis que puede hacer el nazi. Más que el nazi de la... de En busca de larga perdida. Es que el nazi de larga perdida le veo yo como más un burócrata, ¿sabes? Sí. Como alguien tan estirado. Como Himmler, ¿no? El de la faz, dices. No, el de la faz no. Ese era de la Gestapo, el... ¿Cómo se llamaba? El German. Sí, ese me refería yo, ese me refería yo. el German es que le veo más como el burócrata, el tío que es, digamos, tan... se adecua tanto a las normas, al manual y de cómo ser un nazi, o sea, ya sabes, el libro de cocina del buen nazi o esas mierdas, pues claro, el hombre está muy... ¿Cómo se dice? Disciplinado. Esa es la palabra. Sí, el otro es más burro, más... Exactamente, el otro va enloquece, o sea, tiene una ansia de venganza con tal de cargarse a Indy y a Henry que es que el hijo puta es más nazi que los propios nazis, ya es decir, o sea, es que me encanta. Es el general calavera, coño, es el general del set de Wolfstein, ese tío, ya está, es que sí, y me encanta, adoro a ese actor, le tengo mucho cariño porque le coges tanto asco, o sea, que te da gusto odiarle, o sea, es como Hansel. Bueno, recuerdo, ese tiene final en la... Sí, es que no me acuerdo. Joder, le empotran un tanque en el culo. ¿El tanque? Ah, vale. Y ya tenemos que pasar a esa secuencia, tíos, o sea, vamos a ver, a un tanque de la primera guerra mundial de verdad, ¿vale? O sea, en una secuencia de persecución con caballos, coches, explosiones, o buses, o sea, me cago en la puta, esa es la secuencia de acción más antológica que he visto en mi vida. Vamos a ver. Si ya era buena la persecución de En busca de la arca perdida con los coches, con el Mercedes, saltando de camión en camión, esto ya es la hostia. Sí, sí, eso fue superar la apuesta, o sea, en plano, supongo que preguntaron George Lucas y Steven, oye tío, ¿cómo igualamos la persecución de En busca de la arca perdida? Le metemos tanques y camiones y obuses, digo, bro, no se puede hacer todo eso, tío, no tenemos presupuesto que no, aguanta la mierda, o sea, aguanta la mierda, es que sí, pero me encantó, o sea, y el hecho de que cogieran un tanque de la primera guerra mundial, chavales, para eso, o sea, joder, que un poco más le pones el tema de Battlefield 1 y ya lo clava como mapa, o sea, venga ya, que dé un petardazo, el tanque suena en el fondo, venga ya, joder, es eso, la polla, muy buena. ¿Sabes lo que hacía Harrison Ford para que no se le saliera el sombrero ahí con el aire mientras iba a caballo? No. Se pegaba cinta de doble cara en la cabeza para que no se le volara. Joder, hombre, que tiene sentido, es que tiene mucho sentido, o sea, bueno, vi una escena en el, creo recordar en el making of de las de Indiana Jones que tengo en DVD, la primera edición que salió, que estoy muy orgulloso de tenerla, que el tío se agrapaba a la puta. No, pero no, eso también lo he visto, yo hizo la parodia que estaba hasta los cojones de que se lo volara, pero en realidad le ponía cinta de doble cara. Ah, menos mal, porque digo yo, joder, va a quedar su cabeza más agujereada que el guión de cualquier película de Zack Snyder, ¿sabes? O sea, no, o sea, voy a apujar y te he metido ahí. No, pero sí, es una pasada, la persecución increíble y el final también me encantó, también me encantó. ¿Qué os parece el uso en esta película del Grial? ¿Me gustó? A mí me gusta. Porque, a ver, siendo un, digamos, un McGuffin, por así decirlo, que te da el, digamos, lo que, el OP, o sea, la sobrepotenciación tan bestia como puede ser el ser inmortal, tendrás que constreñirlo, limitarlo de alguna manera. Y me gustó el tema de que solamente pudiera ser inmortal si no te llevabas el Grial más allá del umbral y del sello que estaba puesto en las ruinas donde estaba el caballero de la primera cruzada. Porque es que entonces no puedes explicarlo. O sea, a menos que te hagas un Deus Ex Máquina de cojones de que se perdió el Grial o algo así, como luego pasa también precisamente cuando se, cuando por codicia Mario cruza el umbral, pero dices, tiene sentido porque... No, Mario no, Elsa. Perdón, Elsa, estoy apañado. O sea, gracias, David. Sí, sí, Elsa. Me gustó también el hecho de que se solucionara así. O sea, de que por codicia, por vanidad, Elsa se acogiera al Grial y se lo llevara para ella, ¿sabes? Sí, pero acaba tentando también a Indiana Jones. Sí. Acaba tentando un poco a Indy al final. muchísimo, muchísimo. Y lo curioso es que al final el que más obsesionado estaba con el Grial, que es Henry, al final es el que le dice que no vale la pena, que... Sí, es el que hace las patas consigo mismo, yo creo. o sea, el que se lo toma como la filosofía. Indy, Indy, déjalo. Sí, esa frase dice que no le llama Juni. Dice que dice que él ha buscado, ha encontrado iluminación con este... Porque yo creo que lo que en realidad quería Henry era saber si todo era verdad o no. O buscar crecimiento personal, yo creo que es eso. Cuando dice iluminación creo que creció como persona el Henry. Solo el penitente pasará. Solo el penitente pasará. Ah, un detalle, chavales, seguramente Albert lo sabe. Otra escena de mucho terror, la escena del Grial malo, las trampas también, pero la escena del Grial malo... Madre mía, madre mía, o sea, cuánto pierde sin maquillaje Walter Donovan, eh. Pero yo digo una cosa, un detalle. Además es que creo que mezcla como maquillaje y luego ya CGI... Sí, está muy bien hecho para ser del 89. la transición impecable entre CGI superior. Pero un detalle que seguramente Alberto lo sabe, pero me está volviendo loco no saberlo. Y como colgado de las armas creo que lo adiviné. ¿No os habéis fijado una cosita? Walter Donovan dispara a Henry Jones con una Walter PPK. O sea, no es la hostia de irónicamente cruel que disparen a James Bond con su arma reglamentaria, coño. Hombre, es que para matar a 007 solo puedes matarlo con esa arma. No, con la pistola de Jaramanga también vale. Bueno, vale, sí. Si nos ponemos así, sí. Pero coño, a mí me pareció que Spielberg fue un hijo puta muy cruel y dijo, venga, voy a hacer el guiñazo de que como no he dirigido ninguna de 007 voy a matar a 007 con su arma reglamentaria. O sea, eso es el cabrón. Eso es, era un poco cabrón. A ver, no le mata, todos hemos visto la película porque llega el Grial con el cuento masajete, sana heridas y ya está. Pero coño. Parodiado luego en la película Muerta de Luis Filemón. Hostia, la copa Davis. La copa Davis. La copa Davis. Está bueno, como dice, está rico, ¿no? Me das algo de piquear. Que por dios, la de Muerta de Luis Filemón es una pinzada de narices esa película. Yo te digo, Manu, yo la hemos visto demasiadas veces y no sabemos todos los diálogos y vamos a hacer un podcast con ella, os guste o no. Está ahí parodiado, sí, sí. Y las trampas terroríficas. Vamos a ver, que una sola transición ya ves como a uno le hacen un este, revolución francesa, remake en toda la cara, la guillotina, y a otro, bueno, un abismo insondable si da el caso de que no sabes latín y no sabes escribir Jehová, y la de el salto de fe que ríete tú de los de los Assassin's Creed. me cago en su puta vida, tú. O sea, pero sí, más terror da la del Grial. Que por cierto, ¿sabéis que Lucas decía que el Grial no tenía una fuerza para poder meterlo en la película? y fue Spielberg el que convenció a Lucas de que el Grial era buena idea de añadirlo en la película y no otro artefacto místico. Sí, mítico o místico. Pues a mí me parece que Santo Grial se ha convertido en la cultura popular en, digamos, uno de los tesoros más buscados, ¿no? Porque todo el mundo... Es la copa de él, vamos a ver. No, pero sí, es lo que dice David, que sí, que es verdad que gracias a la peli también ha subido un poco de estatus, yo creo que Lucas hay veces que hay que decirle que no, tío. Creo que por eso es el tándem de lo mítico, Steven Spielberg y Josh Lucas y el Dream Team porque saben, yo creo, uno, las limitaciones del otro y saben cómo, dónde pararse los pies y dónde potenciarse. Claro, también es que el paso lógico, porque si pasas el Arca de la Alianza que es el siguiente tesoro del cristianismo, bueno, quizás podría ser lo que queda de la cruz que también... Sí, o la lanza de longinos que ya se dedicó... O la lanza de longinos. Sí, que ya se dedicó eso en el Wolfstein. O la sábana Santa. Sí, también, o sea, que ya se dedicó eso en el Wolfstein con el Spiar of Destiny, o sea, para los polla viejas de los videojuegos, la primera expansión que hubo en la vida de un videojuego, casi casi, es que sí. Pero, ¿algo más que añadir sobre la última cruzada? Antes de... El Santo Grigal ha tenido muchas, en la cultura popular y en películas, un montón de historias sobre eso, sobre todos los caballeros medievales, estaban muy, muy obsesionados con conseguir la inmortalidad. Creo que hay... Sí, creo que hay alguna película, debe haber, de rey Arturo buscándolo, incluso... Bueno, tienes el reino de los cielos que no deja de ser las cruzadas, y la crisis de las cruzadas era eso, tomar Jerusalén para ir a Tierra Santa. También decían que, según decían los nazis, el Santo Grigal estaba en Barcelona o algo así, que vino el propio Himmler a ver si estaba. A ver, bueno, en una terracita de Barcelona, así un piscolabis, te sienta como el Santo Grigal, sí, puede, pero de ahí... En Montserrat, decían que estaba Montserrat. Y luego también han dicho por aquí los últimos documentales, así que he visto que también se encontraba en España, que hay un cáliz que está hecho a trozos, que interiormente es un cáliz de cómo se representa en la película, más o menos. O sea, la copa de un carpintero, en esencia. Sí, algo así, sí, algo así. Vale, pues de puta madre, mira, hago yo una taberna, lo llamo el Santo Grigal, uno pieza, nos hacemos de oro, tío, o sea, ahí está. Inmortales, no sé, pero forraos un poco, sí, gracias a los documentales de Discovery. Bueno, pero ahora, después de haber alcanzado la gloria, tenemos que pasar por la TV. Pero, espera un momento, no hemos dicho, escena favorita de cada uno, bueno, o eso lo decimos luego al final de... No, no, dale caña, la tuya. De la saga, o de esta. O después al final. No, de esta, de esta película, la que más te guste a ti de la última cruzada, Alberto, ya que has iniciado, me da la de. Yo creo que me quedo con el opening, el opening del transcurso de joven a adulto. Ah, muy buena escena, sí señor, bueno, es que para no ser mal. David, sigue tú. Es que la verdad es que tiene muchas, es difícil, sí. Quizás la de has elegido sabiamente que es la más mítica, la más mítica. Sí, esa también es muy buena. Entonces, bueno, primero eligió mal, y creo que es la misma escena, yo creo, en mi opinión. Toda la del caballero. Toda la misma secuencia. Toda la del caballero. Además, también es que está muy guay porque va construyendo un logro en una historia de tres caballeros y al final acaba descubriendo que sí que era verdad. Que creo que, que eso es lo que le pasaba, Henry, que la obsesión no era tanto encontrar el cáliz sino saber si existía. No, eso es básicamente lo que movía a muchos altos cargos nazis, el ocultismo, el ocultismo cristiano sobre todo. Sí, pero el ocultismo, por ejemplo, encontrar el cáliz, encontrar cosas, era para ser más poderosos. pero hay gente, hay aventureros que yo creo que simplemente por eso me gusta mucho ciertas películas y ciertas cosas que al final no es que consigan lo que quieren o lo que están buscando sino al final es como que la aventura, el saber, el encontrarlo, el haber dicho yo lo he encontrado. Eso es la mera razón de la arqueología y la antropología, la búsqueda de la verdad objetiva científica, o sea, el probar que existe y eso es la mejor manera de describir las aventuras de índice. Busca el conocimiento, la aventura del conocimiento, la aventura del saber. De ahí que Henry diga yo he encontrado iluminación, he encontrado sabiduría, he encontrado crecimiento personal. Eso es el auténtico tesoro. Ya lo sé, es una excusa de mierda muy cuqui el decirlo, pero es así. Y yo de escenas favoritas... No, porque en realidad Indiana Jones nunca se llega quedando nada de lo que consigue. No, la verdad que no. Hombre, ¿quién quisiera tener un arca que puede transformarse en un arma de destrucción masiva que lleva a todos los genómitos en el cielo? Cuando dice no saben lo que tienen entre manos. Sí, 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 ignora lo que tienen entre manos. Yo no la pondría a la mesita de noche al lado de la alacena, ¿sabes lo que te quiero decir? No. O sea, en plan, anda, mira, aquí es donde guardo las arras de boda de papá y mamá. ¿Quieres abrir? Y luego se vuelve. Claro, tío, o sea... Pues, y las escenas favoritas mías de la última cruzada, tengo que quedarme solo con dos. Toda la parte del castillo entre Henry y Indy, o sea, broma. Pero una escena, te tienes que ayudar con una. Y también puede dos, ¿qué pasa? Tiene el comodín de la llamada, que le follen. No, porque tienes que guardar otra escena para el templo maldito, que lo hemos dicho, y... No, pero eso ya vamos directamente con la siguiente, o sea, no te preocupes, pero vale, pues una, toda la secuencia del castillo de Blumboar, o sea, la parte en la que están interactuando Henry y Indiana Jones, puro oro cómico, o sea, o sea, Además se encantará porque es un castillo nazi. Sí, vale, porque es retunto que hace el Wolfenstein, sí, ¿qué pasa? Wolfenstein vibes, ¿no? Exactamente, tío, pero joder, es que la parte en la que, vale, me quedo con la escena, la de esta, la de Henry e Indy, cuando se encuentran en la habitación secreta en la red de tal y la egresista nazi dice, ¡Alarm! Esa es mi favorita, con las sonrisitas, y es que me encanta, es oro, es oro de la comedia. Y sin más dilación, que joder, ya llevamos como una hora y veinte, me cago en la puta, y tenemos que acabar esto ya, ya que hemos alcanzado la gloria con esta película, nos toca alcanzar la penitencia, o sea, nos toca hablar del, del reino de la calavera de cristal y, ¡Uoh! Esto cuesta, cuesta tragarlo, ¿eh? No sé yo, mira, empezad vosotros, ¿vale? O sea, empezad vosotros, porque no, no me veo con fuerzas, Alberto, ¿tú qué tienes que decir de la calavera de cristal? Lo bueno o lo malo, bueno, lo poco bueno que hay o lo mucho malo que hay. Mira, abre con lo bueno, abre con lo que es redimible para ti, de la peli. Para mí, lo bueno de la película es, a mí me mola la ambientación, cómo la, cómo está ambientado, está guay, es decir, el mero hecho de, de meter soviéticos ya, porque estamos hablando de los años 50 y todo eso, está, está guay. Lo del tema alienígena, sí y no, depende cómo lo, hubiera estado enfocado. Yo a ver, eso es lo que menos me daña, porque vamos a ver, volvemos de una saga en la que ha estado con el Arca de la Alianza, ha estado con la Santoría, le ha visto a tíos arrancar corazones en vida, o sea, que vengan a la Nígeras, a mí me parece lo más verosímil en comparación, ¿sabes? No, eso está guay, también podrían haberlo ambientado a lo mejor en, en Roosevelt, Nuevo México, cuando, en el área 51. Claro, claro, hubiera quedado un poco más, a mi pensar, más guay que lo de Nazca y las calaveras de cristal. Sí, pero bueno, es otro misterio. También el reparto está guay, el reparto está muy bien. Que volviera Karen Allen, o sea, Marion, me encantó, o sea, es un trozo de pan esa mujer, o sea, es un ser de luz, puro blessing esa mujer, o sea, es que sí. Y también te tengo que decir lo mismo, que el ambiente en la Guerra Fría con los soviéticos es una decisión acertada. Ahora bien, ¿qué tienes que decir lo más así? Luego también, la villana, Kate Blanchett. Sí, Kate Blanchett, o sea, papelazo. O sea, bueno, es que esa mujer en todo hace papelazos. Hasta te crees que sea la diosa a la muerte en todo, o sea, y madre mía, cómo está Butina en cuero también. Bueno, es todas las cosas. Y Galadriel, ¿no? Sí, justo, justo. Y tu amigo de Alien, ¿no? ¿Quién? Ah, coño, John Hart, es verdad, que está de Kane. Es decir, Joan o Juan, o John Hart, ¿no? John, John Hart. O sea, si es verdad que está Kane. O sea, me acabo de olvidar totalmente. O sea, y hace de loco. Bueno, después de que él haya, no sé, haya tenido, o sea, cómo decirlo, rollo interespecies con un alien o cualquiera pierde la cabeza. O sea, que sí. El que quitaba ahí del reparto sería en Sea of the Book, porque no lo aguanto. En esta película, mira que yo le veo que se ha redimido este chaval, bueno, chaval, que ya tiene más años que nosotros. en películas como Fury, la de Corazones de Acero, creo que se llamó aquí, y algunas otras más de cine independiente, pero ahí es insufrible. Ahí es insufrible. La última película que sacó, si a la de UF, yo que consiguió 10 dólares. Joder, ¿en serio? Solo fue a verla él, ¿no? Fue a verla muy poca, muy poquita gente. Joder, madre mía, o sea, ese hombre asesina más la taquilla que una película española sobre la gracia. Pero luego, fíjate que Darfontrier contó con él en Infomaniacs, si más no recuerdo. Sí, justo. Sí, sí, sí. Pero yo digo una cosa, ahí está insufrible. Justo hablábamos de los personajes secundarios y que son no niños porque Sia LeBouf no es un niño ahí, o sea, es ya un joven adulto como nosotros. Pero secundarios que no dan asco, pero es que aquí todas las escenas en las que está Sia LeBouf, no sé si por intentar imitar el aire de chulería de un Griser de los años 50. Sí, o de Marlon Brando en esta película que va con moto, ¿cómo se llama? Joder, la de la leyenda al indomable no es porque esa es la de Paul Newman. No, creo que me estoy confundiendo o James Dean o un James Dean de... también, o sea... Trascendado. Sí, de Economato, es que sí. O sea, creo que no sé cuál. ¿Rebelde sin causa puede ser? ¿La de Marlon Brando? No. No, también sale James Dean. Eso también es de James Dean. Pero sí, ese aire. Pero no sé si es que trata de imitar ese estilo de Griser de los años 50 rebelde que le sale mal porque Sia LeBouf y te dan ganas de darle una hostia con la mano abierta. Pero lo único que me rechina muchísimo de esta película la asesina, o sea, es el abuso de CGI que tiene. ¡Buf! Los monos. ¡Buf! La parte de las lianas y los monos, la parte de las hormigas, todo, todo mal, pero todo mal. Y una matada de ritmo, o sea, no tiene esa sensación de acción constante, pero que sobre. No tiene esa sensación constante de aventura. Es, ¿cómo decirlo? Es parsimoniosa, o sea, parece que una escena se tropieza con la otra porque ha alargado la anterior. y no tiene fluidez, o sea, tiene un ritmo horrible. Y es que encima el empiece, el empiece me parece súper bueno. Sí. Súper bueno ahí con restos del arca, que si la primera, al principio, cuando están los chavales ahí con el coche, que hacen, vamos a echar una carrera, que es un poco homenaje a American Graffiti y cosas así. Está guay que cuando se encuentra lo del arca suena la música del arca, que si intenta escapar ahí de los nazis, eso está... Bueno, los nazis. De los soviéticos. Sí, sí, pero la secuencia del almacén del arca está muy bien, sí, sí. La hostia. Sí, y luego cuesta abajo y sin frenos, chavales. Sí, 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 sí. Pero, pero un majo. Desde lo de la nevera... A ver, lo de nook in the fridge, yo digo una cosa, mis cojones te puedes librar de eso. A ver, ya la gente señala la escena de sobrevivir, un bombardeo nuclear con esto, con una... con un frigorífico, la parte en la que ya asalta al tiburón la película, la saga. Es decir, la parte en la que ya toda verosimilitud, lógica y coherencia se ha ido a tomar por el culo. Pero yo digo una cosa, o sea, en una saga en la que ya tienes una... en la que ya tienes en Santo Gría la... la esta, el arca de la alianza y... ¿cómo es esto también? O sea, o sea, el piedra de Sankara, o sea, el lodo del corazón, ya la suspensión de incredulidad que tienes tú como que ya está bien amortizada, ¿no? O sea, que ya te crees cualquier cosa. Pero comprendo a la gente que es que no se lo tragué ni harta vino, ¿sabes? Esa parte, o sea, es que es normal. O sea, venga ya, si con un frigorífico lo señor Game te puedo sobrevivir en una explosión nuclear porque es de plomo, entonces con mi frigorífico no frost puedo sobrevivir el invierno nuclear de Fallout 76. Bueno, sobrevivir Fallout 76 ya es un puto logro si lo tienes, para empezar. Es que sí, pero joder, pero me duele porque yo iba con toda la ilusión del mundo en 2008 fue cuando me estrenaron, ¿no? ¿2007? Sí, 2008. Y yo esperando algo, vale, sí que es cierto que cuando tienes una trilogía tan antológica como esa no puedes, sino, digamos, esperar algo, tienes las expectativas estratosféricas y no puedes esperar algo casi igual. Pero es que no fue algo casi igual y no fue algo que, digamos, intentó ser igual y la decepción fue tremenda porque no lo consiguió, sino porque es algo que ni se le acerca a la suela de los zapatos de lo que consiguió la saga original, ¿sabes? Es que se pospuso, ¿eh? Se pospuso mucho tiempo. Hubo un infierno de producción bastante gordo, creo recordar. No, fue más que nada por Spielberg, Lucas y Harrison que no juntaban las cenas. Ah, pues no sé qué pasó entre medias, macho, pero el ritmo parsimonioso, atropellado, esa es la palabra, atropellado. Y luego encima también hubo como tres guiones, un guión que iba a ser sobre el arca de Noé, otro con la misma trama pero en vez de soviéticos iban a ser es nazis. Ah, sí. Y otro que no salía, que Indiana Jones no tenía un hijo, otro que en vez de ser un hijo iba a ser una hija. ¡Puah! Joder, pero aún así, bueno, cuando empiezan los rollos de que tienes que reescribir guiones, que haces un montón... Eso ya es la primera bandera roja. Teme, teme, teme. Esa es la primera bandera roja. Tú piensa que... Bueno, luego hay guiones que se han salvado, ¿eh? Con reescrituras, un montón, al final he sacado un buen guión. Rogue One es un ejemplo, creo recordar que se reescribió como tres veces y luego salió una genial película, o sea, tengo que reconocerlo. Rogue One no fue tanto reescritura de guión, sino re-shots. Ah. O sea, cambiaron, cambiaron sobre todo el tercer acto y se nota que no... Se nota que no cuadra con el rollo que tiene el uno y el primero. O sea, no es que sea malo, ¿no? Pero quiero decir que el primero y el segundo es más parsimonioso, ¿no? Como lo dices tú y el tercero es pura acción y se nota que eso lo metieron después. Sí. Pues mira... Aparte lo rodó otra persona, Rogue One. Sí. Esa parte. Sí, sí, justo. No la rodó... Sí, sí, pues la mejoró muchísimo, pero aquí en esto, en... Ya no, si lo tengo que contar, digo, si ya están reescribiendo el guión, huélete un Alien 3. O sea, si ya están reescribiendo guiones, cambiando desarrollo de acontecimientos, historias, esto solo puede dar a pie a algo rollo Alien 3. Pues, Sergio, lo peor es que querían meter por CGI el látigo. ¿Por qué en CGI? Por CGI y el propio Harrison Ford se negó. Menos mal. Que dijo, yo no quiero aquí CGI, yo vuelvo a aprender a usar el látigo y ya está. Y le dijeron detenirse el pelo y él dijo, no, 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 ha pasado tanto tiempo y Indiana Jones tiene el pelo así y es así, es como estoy yo ahora mismo y ya está, yo no voy a cambiar esto. Es que es lógico, el personaje tiene que... Si él envejece, el personaje tiene que envejecer con él. O sea, y además no pueden disimular lo que ya es evidente de que Harrison Ford ya estará apuntalado, el pobre. O sea, vamos a ver, que si planean rodar la quinta ya tendrá 80 años, joder, que su siguiente aventura... Es que la quinta, el problema de la quinta es que va a ser o... Si va a ser mayor, va a tener que ser un secundario porque es imposible que sea... Es que si no que aventuras serán las de Indiana Jones en el incerso. O sea, Indiana Jones 5 en busca del baño perdido, a ver si llego a tiempo. No me jodas. Es que sí. Indiana Jones 5 en busca de la sonda perdida, en busca del citrón perdido. Por cierto, yo no estoy hablando mucho de la 4 porque es que la verdad la tengo súper difusa. Me la volveré a ver, supongo, porque hace mucho que no la... No te hagas ese flaco favor. Es que sí. Bueno, a ver... Me he visto... He visto Kars en esta cuarentena, así que... ¿Qué haces contigo mismo? David, por Dios, no te tortures. ¿Qué te pasa en esta cuarentena? Te estás destrozando el alba. Para. Es que no. O sea, te lo tengo que decir en plan cruzado. Eligió mal. O sea, no. Yo lo único que recuerdo que me gustó fue una persecución con coches. ¿Lo de la moto? Creo. No, no es con moto, es ya en la isla. Pero, claro, tiene tanto CGI que... Sí, cuando dice Indy, yo que tú me taparía los oídos y lanza el... Sí, el proyectil. Ah, sí, que tiene una escena en la que están dos coches muy juntos, uno que está intentando moverse, es después de lo de las hormigas, creo, si mal no recuerdo. Cuando van en un vehículo LVT, que es mitad de... mitad de a todoterreno, mitad lancha, sí, sí, sí. Eso es lo poco que recuerdo que me gustó. Luego lo malo es que sale la escena esta de... de si la beufe en las lianas, creo, justo al mismo tiempo. Sí, sí. Me estás dando PTSD, David, me estás dando ricos tres postraumáticos. Y yo digo una cosa, volviendo al tema de Nukin de Frisk, del congelador, que me acaba de venir ahora en la mente. En Indiana Jones y el templo maldito, venimos de una escena en la que utilizan un puto bote salvavidas como paracaídas, cayendo en caída libre, 20 putos metros, y no se hacen tortilla de patatitas, ¿vale? O sea, no se hacen puré, o sea, Indiana Jones dice que te folle en gravedad, soy arqueólogo. O sea, quien se queje de esa... es más creíble eso que lo de la explosión nuclear, fíjate. Uy, no sé yo qué decirte. O sea, pero vamos, que ya cuando ves esas cosas, dices, suspensión de incredulidad, aquí me bajo, está mi parada. Hacemos una cosa, yo me tiro desde el paracaídas con una colchoneta y tú lo de la explosión nuclear. A ver quién sobrevive. No, más fácil, subamos la apuesta, me tiro con una cabeza nuclear a los teléfonos rojos, volamos desde Moscú con un bote salvavidas diciendo yija y diciendo antes de tocar el suelo Fallout 76 es un buen juego. Eso sí que es tirar radiación, joder. Eso sí que es tirar radiación, coño. Pues, yo ya no sé más qué decir de esta película y me fastidia saber que una saga tan antológica y tan maravillosa como esa que nos ha deparado tantas aventuras acaba en un punto tan bajo. O sea, una salida por la puerta de atrás, ¿sabes lo que te quiero decir? Una cierta muy menos inceremoniosa. Yo voy a decir una cosa, yo creo que Indiana Jones 4 es Las aventuras de Tintín. Bueno, sí. Que es muchísimo, muchísimo mejor esa película. Manda cojones a Vigo David. Y también es Spielberg. Es que ahí está. Que una película que se haya hecho enteramente por CGI de Spielberg sea más Indiana Jones que el desastre mal metido con CGI que es Indiana Jones 4. Joder, es que el chiste se hace solo. El videojuego de Indiana Jones y la tumba del emperador y punto. Eso es lo que tenía que haber sido la cuarta parte. Tiene razón. O las aventuras de Point and Creek de LucasArts, joder. O directamente la máquina infernal de Nintendo 64. Si no estuviera roto por los estándares jugables actuales, la verdad, que le juegas ahora y Dios, es como si tuvieras klerosis múltiple el pobre Indiana Jones. Lo bueno, por ejemplo, del juego de la tumba del emperador es que los que habéis jugado, no sé si tú también has jugado, David, es que manejas a un Indiana Jones que a veces va con la ropa de la tercera película, otras veces va con el smoking y otras veces va con la ropa de la primera película. Sí, ¿sabes? Como si hubieran juntado todo lo que es la trilogía, todo lo bueno y lo hubieran hecho un juego. Y eso yo creo que... Pero se supone que es canónico el juego. Sí, está entre el templo maldito y... Perdón, entre el busca la que ha perdido y el templo maldito, entre medias. Y ahora que lo habéis dicho de los videojuegos, creo que es momento de cerrar, pero hablando de todo aquello que significó para la cultura popular indianos, desde videojuegos, películas que vinieron susecuentemente y traducción, que si da el caso que no dejo a David colgado de los unchates, de hablar un poco de los unchates, revienta por dentro, ¿vale? Los unchates... ¿Cómo me conocen, macho? Dale, David, abra fuegos sin prisioneros. Dale. A ver, bueno, pues sí, evidentemente Indiana Jones creó un legado muy importante. Me estaba fijando, he estado viendo en Film Affinity que hay fanfilms de Indiana Jones de España y hay tres. Hay tres fanfilms de Indiana Jones hechos en España. Luego tenemos también a Tadeo Jones, que... que bueno, es como un homenaje barra a un personaje parecido. Se ve que en España le gusta mucho el tema de Indiana Jones porque, joder, si hay alguien que ha hecho tres fanfilms que... que no sé, igual ahora tengo ganas hasta de verlo porque creo que el primero lo ponen en plan que es un buen homenaje, luego ya otros... Pues bueno... ¿Vosotros creéis que en España la gente es fan de Indiana Jones también porque se rodaron aquí escenas? Bueno... O no tiene que ver nada. O es parte de la cultura popular. Pero también que es una peli tan inmensa, tan antológica y que tanto ha permeabilizado la cultura popular internacional que nosotros los españoles no vamos a ser menos. Pero bueno, hay que estar orgullosos de que se haya rodado también aquí. Producto patrio, coño. Yo creo más bien que nos gusta tanto porque quizás, no sé, quizás por ser del Mediterráneo y hemos mamado mucha cultura de Grecia, de historias muy mediterráneas, de personajes que iban en muchas aventuras de este estilo. Quizás por eso nos guste más o quizás porque la gente en sí hay gente que le gusta y aparte también ya que vamos a hablar del legado, Uncharted, Tomb Raider, estos juegos son muy, muy Uncharted sobre todo es muy popular en España. Entonces, pues, lo que te comentaba, el legado de Indiana Jones pues es bonito y triste a la vez. En el tema de videojuegos es bastante bonito porque creo que están haciendo muy buenos juegos de aventuras ahora mismo. Quizás algunos David, quiero hacer un inciso y es que se supone o se rumorea por ahí que están empezando a diseñar un nuevo juego de Indiana Jones. No sé si de cara a la nueva película o que quieren hacer un videojuego nuevo de Indiana Jones con la nueva licencia de Disney. Yo, la verdad que estaría contento porque en el 2008 se canceló uno que luego fue el Céretro de los Reyes o no sé qué narices que se quedó un poco en tierra de nadie. La verdad que necesitamos un juego de Indiana Jones de licencia como tal que salga ya. Que sea oficial. La verdad es que es muy buen momento porque Tomb Raider y Indiana Jones y Uncharted están en la cúspide. Es decir, que tú coges las mecánicas jugables con... O sea, quizás puedas añadir algunas cosas. Es que... Es que... La influencia que tiene Indiana Jones a los juegos es que ha ido creciendo tanto que está en Uncharted 4 y ya lleva un gancho y ya se... Ya lleva un látigo. Ya va lo... Es que sí. No es un látigo pero... Pero se enganza ahí. Bueno, Super Liana que te da una baja gratis. Que a mi... Que me encanta lo de Uncharted 4 que metes una riada de balas de un falde para caer y está un tío en la boca. Pero, eh, un solo puñetazo de Liana de Indiana Jones insta-kill. Es que sí. Y luego en el cine quizás se haya... Se haya quedado en tierra de nadie el tema del género de aventuras. Ha habido algunas. Tuvimos La Momia porque La Momia es bastante divertida y bastante interesante. La primera es una obra maestra. La primera. Es que es... Lo que te quiero decir es la actualización es la actualización lógica que fueron las de Indiana Jones a tiempos modernos. Bueno, modernos. Ya tiene 20 añazos pero ya me entendéis. O sea, aventurero carismático que es el epítome de lo cool que también le gusta explorar tumbas perdidas y que se rodea de antropólogos. Y qué casualidad marcada a principios del siglo XX también. Es que... No es que sea una inspiración es que directamente lo han plagiado. ¿Y qué sale cuando plagias algo alucinante? Pues algo igual de alucinante. Pues nosotros que... Luego tienes la de Tintín que creo que es de las mejores aventuras que han salido en bastante tiempo. Y... No sé. Quizás es de otro estilo pero Piratas del Caribe también tenía un poquillo ese... A ver. El sentido de la aventura y de la acción de la escala bebe mucho. Bebe mucho de las cosas como son. Quizás sobre todo las primeras. Ya las últimas... Quieres decir el sin Dios de las últimas. Sí, sí, sí. ¿Qué vas a decir, Albert? Que te hemos cortado ahí. Sorry. Iba a decir que si Indiana Jones 4 se hubiera rodado a finales de los 90 o a principios de los 2000 incluso antes del 2008 con estos parones y eso yo creo que hubiera quedado mejor acabado que lo que quedó El Reino de la Calavera de Cristal. Hubiera quedado un poco más La Momia y no más lo de ahora. Pues sí, porque creo que es ese momento en el que todavía... A ver, el CGI estaba. ¿Vale? Pero no es culpa del CGI. A ver, sí. A ver, esta película está muy descuartizada por él. Pero también había un cambio de filosofía a la hora de rodar que estaba en el... Para mí, o sea, esto es pura opinión subjetiva. En el cambio cultural de la forma de rodar el cine de finales del siglo XX del principio de los 90 con el aire moderno de que tenemos ahora. O sea, las películas yo creo que 99-2000 o sea, 99-98-97 y se me apuran mucho 2000-2001-2002 estaban en ese punto intermedio de completa sinergia entre forma de rodar clásica y forma de rodar a vangar a explorar nuevos ámbitos. Así que... El mejor caso el señor de los anillos. Literal. O sea, ahí lo tienes. O sea, la forma de narrar la historia con... Ya sabes, con la epicidad y epopeya que es las novelas de Tolkien. Pero también un despliegue de efectos pero brutal hérrimo tanto de CGI como... Artesanos y digitales. Exactamente. O sea, tanto original como convencional los efectos especiales. Es que es eso. O sea, si se hubiera rodado ahí perfección. Pero claro, también depende de la filosofía que tendrías. Es un poco triste que digamos ahora todo son remakes reboots falta nuevas falta como nuevas ideas y si te fijas muchas de las sagas que han sacado algunas han salido bien Blade Runner por ejemplo pero algunas que han vuelto han vuelto muy mal. No sé si es porque... Bueno, algunas también han hecho que repute Star Trek. Joder, vale. Pero eso es como comparar... La momia de Tom Cruise es veneno, ¿eh? Claro, coño. Pero eso es como comparar un buñuelo mierda con un saco de estiércol, macho. Dame la momia 3 y dame la momia de Tom Cruise. Fíjate si fue tal desastre que tenían pensado un universo Dark Universe y fue la única película que salió del Dark Universe. Mató el Dark Universe esa película. O sea, tú puedes ser mala pero matar una franquicia... O sea, eso sí que es ser mala. Joder, pues... Hablando de Tom Cruise yo diría que ahora no es igual pero si quieres una buena peli de este rollo las de Misión Imposible y James Bond nuevas quizás por lo menos en la acción son bastante... Algo parecidas. Por ejemplo, Fallout Fallout tiene una escala de... O sea, las escenas de acción tienen una escala Misión Imposible y Fallout la última que salió. Es una escala que dices que es esto o sea, que es una flipada. Sí, sí. Pero una flipada buena ¿sabes? Es decir, que está muy mal hecho porque Tom Cruise se involucra. Sí, de que no hace... Además, lo curioso... Y de que no hace esto lo curioso... Un segundo de que no... No se constriñe nada no se limita a nada siempre va a superarse a sí misma en el buen sentido y es que sí. Eso es lo bonito. Lo curioso de Misión Imposible es que creo que la de Nación la anterior a Fallout tenía influencia de Uncharted Nación Secreta así que tiene una escena en la que tiene una escena en la que va en un avión y esa escena es que dice que tiene inspiración de Uncharted 3 pero claro ¿de dónde viene la inspiración de Uncharted? Viene de Indiana Jones entonces... Ojo... Y de dónde viene la... Pero 07 en realidad ahí tienes razón Alberto la escena del avión de Uncharted 3 es de alta tensión de Timothy Dalton es el final Bueno me refiero a un poco la saga Uncharted viene de Tomb Raider Tomb Raider viene de Indiana Jones Indiana Jones viene un poco de 007 porque ahí tienes incluso a Henry que básicamente es un 007 claro todo bebe y no copias exacto todo bebe todo se influye y todo se sienta una base eso es lo bonito no se copia influye bebe y se retroalimenta para crear algo nuevo y original eso sí que es maravilloso Y ya que habláis yo creo que la que ha la cosa que ha cogido mejor el espíritu Indiana Jones al menos de la aventura e incluso del mensaje yo creo que es Uncharted o sea vale es que soy muy fan muy fan de Uncharted soy muy fan de Uncharted pero es que esa aventura esa aventura o sea a partir de que además es curioso porque me has dicho que la peli es de 2008 la 4 en 2009 en 2009 salió Uncharted 2 y Uncharted 2 lo petó lo petó en plan de las locuras o sea la primera escena es que tiene una escena de locuras que dice tiene mucha influencia de Indiana Jones porque todo el tema de me encanta lo que dices David porque fue en plan vienes de Bajón por Indiana Jones 4 no pasa nada aquí está Uncharted 2 te tengo cubierto también es curioso que Tintín y Uncharted 3 salieron al mismo salieron más o menos el mismo año al mismo tiempo 2011 2011-2012 2012 creo 2012 o 2013 no 2013 no 2013 2011 porque 2013 salió de las tofas y fue cada dos años entonces en 2011 salió Tintín y lo curioso es que Tintín se parecía mucho a Uncharted 3 porque tenía el rollo del desierto y tal y yo no creo que fuera que lo buscaran pero fue curioso que ambas películas perdón película y juego se parecían mucho la verdad bueno os digo una cosa creo que ya con esto tenemos que cerrar sobre todo las influencias de Indiana Jones porque ya llevamos como una hora y 45 hijos de puta nuestra brasa vamos es demencial o sea la gente va a pensar podríamos seguir así vamos vamos sí sí porque nos apasiona pero ya ha llegado ya ha pasado de podcast a ser comentario del director y de los actores de toda la saga que puede ver en la película vamos bueno solo puedo decir una cosa nos hemos aventurado en una de las sagas de que en esencia ha sido el manual del cine de aventuras tal y como lo conocemos y de juegos de aventuras y de producciones de aventuras y solo digo una cosa que me lo he pasado un grande hablando con vosotros y espero que vosotros también querida audiencia os lo hayáis pasado fenomérrimamente aventurándoos con nosotros a escucharnos y dar la brasa una vez más algo más tenéis que añadir vosotros dos queridos camaradas en este maravilloso podcast yo solo voy a decir una frase fortuna y gloria ya está y tú David bueno yo voy a decir que me gustaría mucho que se volviese que volviera el espíritu de Indiana Jones o sea que creo que si me está escuchando alguien que quiere ser cineasta en el futuro las aventuras están muy denostadas pero joder si a ti te gustan intenta crear algo parecido no igual pero yo que podemos evolucionar y yo creo que este cine si se hace muy bien es que puede ser películas fantásticas que lo revitalices como la comida pero también parte del supuesto David de que te vas a creer que algún futuro de cineasta va a estar escuchándonos esto cuando no nos escucha ni el tato pero bueno nunca se sabe de ilusiones se vive pues yo solo puedo decir una cosa mil y una gracias una vez más estimados camaradas por haberos pasado por esta estación espacial y a quienes quieran discutir sobre pelis maravillosas no olviden siempre llamar un saludo y buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!